La buena vida Oye, ¿qué le pasó al día de hoy? ¡Qué bárbaro! Y esos ánimos que trae Le están haciendo cosquillas aquí al señor Oscar Omar ¡Qué chonito! No se aguanta Estás pesado, chonito Últimamente, últimamente Muy buenos días para todos ustedes, oye ¿Y ahora qué pasó? ¿Se acordó de lo de ayer? No No te puedo estar rindo la cara, chonito, porque me da risa Gracias Muy buenos días para todos ustedes Hoy es de... ¡Qué chonito! ¡Puérdese para allá, amigo! ¡Parecha, maco! Tan chistoso estoy, güey, está bueno Sí, sí, agarre, güey Como damos inicio a su noticiero ¡Oh, qué bárbaro, hombre! Nos van a correr, señor Felicidades Por si nos traen ahí, en cortito, aquí Miren ¡Ah, chonito ya! Fíjate que hacía mucho tiempo que no me reía, digo, de igual forma Pero yo pensé que causaba lástima Pero nunca llegué a pensar que causaba yo risa, ¿no? No, para nada Mi aspecto, mi rostro Para nada, chonito Es así como damos inicio a su noticiero al máximo Esto es cuando vanto al escurrido Sí, sí, sí Ya se acordó otra vez No sé con qué ando con el mismo rollo de ayer Eso ya pasó ¡Ay, chonito, qué vacilón amaneciste el día de... Oh, está bueno Está buena la hierbita Está buena, está buena ¡Ay, caray, caray! Y luego... De lunes a viernes de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde Acompañándolos en los controles El mero, mero, maro, mero Marco Antonio González Y en la conducción Su amigo de siempre es Caromar Que los invita a comunicarse con nosotros Llamando al teléfono 287-2861 O también haga la nuestra oficina Marcando el 287-6885 ¿Y qué le causa tanta irrealidad, señor Félix? A ver... Dígate que... Comparta conmigo Estuve haciendo recuerdos, sí Se acordó lo mismo de ayer Otra cosa ¡Ay, qué cocoso estuvo ese momento, ¿no? Y ahora qué pasó Se acordó de lo de ayer No te puedo estar viendo la cara, chonito, porque me da risa Gracias KFH Máxima 99 Unos, un noticiero al máximo Hola Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos ustedes ¿Qué dice la buena vida? Hoy es un lunes fantástico, maravilloso 25 de abril del año 2022 Cuando apenas han transcurrido 115 días Y faltan por transcurrir una eternidad 250 días Recuerden que es el edición número 4593 Y precisamente es aquí donde les proporcionamos La información que ustedes desean saber Del acontecer del mundo, del país, de la frontera Y sobre todo el condado de Santa Cruz Y obviamente de aquí de Nogales, Arizona De lunes a viernes De 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde Acompañándolos en los controles Directamente desde la cordillera andina Y orgullo de Arequipa El tremendísimo Cris El Machu Picchu Galarza A mi siniestra Nada más y nada menos que El mero, mero, maro, mero El tremendísimo Roberto Betún Vizcarra En la conducción Su amigo de siempre Simplemente Óscar Omar Quienes los invitamos a comunicarse con nosotros Llamando al teléfono de cabina A día 522872883 Pero también puede marcar el número mágico El número que vende audiencia a sus posibles clientes Si tienes un negocio y ese es que camine Pero que realmente camine bien No la piense dos veces Solo marque A día 522876885 Y su negocio es Asunto arreglado De igual forma Les invitamos a ingresar A nuestra página en internet Que es Máxima991fm.com Además si no lo he hecho ¿Qué espera? Es tiempo que se una Nuestro Facebook e Instagram Y también en YouTube Solo búscanos como Máxima99.1 Only Hits Y de esa forma Para variar un poco También estamos en contacto Y es por eso Que repetimos Hasta el cansancio Que es extremadamente recomendable Escuchar su noticiero al máximo Porque aquí simplemente Las palabras No se las lleve el viento Aquí Las palabras dejan huella Y es por eso Que ya no hay motivo Ni razón Para que usted No esté bien informado Solo escuche Su noticiero al máximo En Máxima991.com No le busque más Chris Muy buen día Y que dice la buena vida Buenos días Don Oscar Buenos días Roberto Todos bienvenidos Y buenos días En este su noticiero al máximo Ya empezando a las 10 de la mañana Hoy lunes 25 de abril Wow Empezando la semana Pero con la energía necesaria Y les dejo a mi compañero Roberto Para que les salude A todos ustedes Muy buenos días Señor Félix Buenos días A Chris Gararza Y buenos días A toda la gente Que siempre está en sintonía De este su noticiero al máximo Empezamos la semana Semana nueva Así que cada día Pues vamos a tomarlo Como algo nuevo Algo provechoso Bienvenidos a este su noticiero Al máximo Así es Fíjense que el día de hoy Tendremos el llamado Tipo 11 de la mañana Del tremendísimo Pepe Papucho Reyes Que también trae un poco de humor ¿No? Vamos a ver Qué es lo que nos va a comentar Y pues nosotros Ya vamos a iniciar Este inicio Bueno El inicio de semana Lo comenzamos De la siguiente manera Fíjense que Ya me trae un poquito Confundido Lo que está sucediendo Las amigas Las amigas Dijeron que No la iban a llevar ella Porque iba a ir Alguien de confianza ¿No? Por ella Después Esa vez Sale Resalta un taxista Y el taxista Según un video Creo que tuvo Quis intentó Tocarla Sus partes Vulnerables ¿No? Sus partes Nobles Y hubo algún altercado Entre ellos Aparentemente Y ella baja del taxi Y hay fotos Imágenes donde Se encuentra ella sola Hay varias interrogantes ¿No? Si se fue con alguien De confianza ¿Por qué las personas Que fueron con ella No dicen ¿Quién era esa persona De confianza? La otra pregunta Es que andaba siendo En un hotel Si se le llevaron O fue por su voluntad Porque según un video Dicen que ella Entró sola Al inmueble Ahora ¿A el hotel? Sí, sí, sí Al hotel Ahora ¿Cómo cayó en la fosa? Si entró sola O si anduvo sola Todo el tiempo Entonces Creo que hay Una negligencia O están encubriendo A los verdaderos Responsables Pero También que andaba Siendo ella Ahí sola Hombre Caramba En un hotel ¿Cómo va a seguir solo? Por ejemplo Yo no me animo A ir a un hotel Solo Necesariamente ¿Qué voy a ir a hacer En un hotel? Mejor me voy a mi casa Entonces Aquí hay felino En cautiverio Y Las autoridades El papá Ya está Argumentando Que hay Una indigencia Que están encubriendo Que ya Que ya estuvo Con tantos Con tantas desapariciones Con tantas muertes De De mujeres Y ya prácticamente El El país de México Lo etiquetaron Como una fosa Clandestina La semana La semana pasada Hablamos Entonces Crimen Donde una persona Aparentemente Lo que están Lo que están aportando Es que La joven mexicana Joven de 18 años De edad Fallada El jueves 21 de abril En el fondo De una cisterna Abandonada En el motel Nueva Castilla En el municipio De Escobero Con la misma ropa Y el crucifijo Que llevaba Cuando desapareció 13 días antes La autopsia Reveló Que mirió Por una contusión En la cabeza Entró el inmueble Sola Y estuvo unos minutos En el inmueble Así dijo El gobernador De Nuevo Orión Samuel García En una conferencia De prensa Junto a los padres De la joven Mario Escobar Y Dolores Basaldúa Se va a analizar Porque cayó En esa fosa Agregó No hay nada Que analizar Cómo se va a caer Sola Después de la golpiza Que le dieron Que fue mortal Por necesidad Ese golpe Y cómo se iba a levantar Caminando Salirse del lugar Donde la golpearon Se supone Que estaba Dentro del hotel Y ahora Cómo se iba a ir Caminando A la parte trasera Y Y Tirarse Ahí En ese lugar Definitivamente No tiene patas Esto No tiene patas Ni cabeza Y asumo Que tú tienes Una información Al respecto Bueno No información Sino que tus propias Conclusiones Pues es Como usted dice Hay muchas interrogantes Con respecto Al A la situación En la que Devani Ha sido Encontrada Y finalmente Ya muerta ¿No? Lo del taxista Las amigas La persona de confianza Son datos Son datos que no están Completos O la información Que no está Revelada Este De una manera Que uno pueda Concluir Exactamente lo que pasó Simplemente Todo está en el aire ¿No? Y eso es Este Realmente en el aire Está Está Hermético Hermético El asunto No quieren aportar Se supone Que hay Protección De alguien No sé Están protegiendo Se está protegiendo Una persona ¿No? A una o más Personas O varias Porque no es la primera Que desaparece ¿Esa es tu teoría? No, no tengo una teoría Simplemente Es muchas dudas Muchas dudas Saber que ¿Por qué pasó Todo esto? Y cuál es Este A mi cabeza Todavía no No puedo comprender Cómo es que una situación Así Ocurrió ¿No? Aparentemente Hay Un plan ¿No? De que esto ocurra Puesto que La información Es muy hermética Como usted Como usted se opone Y aparentemente La información Nos sugiere Se está protegiendo A una o varias personas ¿No? Efectivamente Ahora ¿Cuál es tu observación? Betún Señor Félix En los medios De De México De las televisoras Sobre todo Se está Pues ya Ya tiene Algunos Algunos días Este Este Esta trágica Situación Se ha manejado De que salieron Salió Esta chica Con unas amigas Y fueron a ese A ese baile ¿No? Pero resulta ser Que Ella no estaba A gusto Y les dijo Que Ella quería Regresar A su casa Sus amigas Le dijeron Que se iban A quedar Entonces Ella Como traía Su celular Le habló Le habló Cosas así Más que sospechoso Todavía Pero pues no es Cosa que no pueda Suceder Entonces Se supone Que la Esta chica Empezó a caminar Porque estaba En la En la carretera Entonces Se empezó a caminar Y dio Precisamente Con ese hotel Y vio Algunas personas Ahí Dijo Voy A ir A preguntar Si hay una Manera De que me Acerquen A A mi casa Entonces Fue Y es ahí Donde se pierde Todo Que cayó En una En una Dicen que es una Alberca Dicen que es La verdad Una cisterna Una cisterna Entonces Puede ser Que si estaba Oscuro Ella pudo haber Resbalado Pudo haber tropezado Estando ebriado Pudo haber caído Pero fue violada Antes Ah no Pues si fue violada Obviamente Si hay Una Cosa auténtica De violación Entonces Ahí fue En ese lugar Donde Tienen que Investigar A profundidad Y ya tienen Algunos días Ya deben de De tener Alguna información Y el problema Está en que También menciona Una persona de confianza Claro Y en la historia Que nos estás comentando No aparece Esa persona de confianza No no Y es raro Que una mujer Que vayan Dos, tres mujeres Y que una Decida Me voy a ir sola No hombre Dicen Te vas a ir con Porque una Ella se ofreció A llevarla Y ella dijo No Según La que habló Claro No Me voy a ir Con una persona De confianza Exacto Ahí es donde Está la situación Sospechosa Ahí es el mejor Del asunto Porque cientos De mujeres Protestan En la Ciudad de México Contra las desapariciones Y los femicidios Y aquí llega algo Que nos dice Que Que dice La mató Un mismo policía Por eso Lo están Encubriendo Para no Causar revolución Con la gente Que está Harta Ya de esto En los videos La muchacha Se ve Caminando Derechito No se Notaba Que iba Ebria O que iba Borracha Tomada No borracha Sea que Felino En cautiverio Definitivamente Porque la muerte De Escobar Ha provocado Protestas en México Ante la bola De desapariciones Y femicidios Que conmociona Al país El presidente Ander Manuel López Obrador Urgió la semana pasada A las autoridades locales De resolver el caso Sin dejar Lugar a dudas En México Mueren un promedio De diez mujeres Al día Y decenas De miles Más se encuentran Desaparecidas Quiere decir Que estás hablando De trescientas Mujeres Al mes Las investigadoras Los investigadoras Han sido cuestionados Por la familia Porque la joven Apareció en un motel Que estaba cerca Donde había sido vista Por última vez Tras salir de una fiesta Y desde donde Se había detectado La última señal De su teléfono móvil Ahí mismo Se habían reunido El equipo de rastreo Cada día Durante la búsqueda Y ahí andaban Estos malvados Y no podían dar Y no podían Encontrarla Cuando usaron Drones Usaron Perros policías Y más de doscientas Personas Que la andaban Buscando Y no se dieron Cuenta ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? O sea que El padre Anda devastado Porque dice Mi hija Ya está muerta Y ya no sé Qué hacer El padre Robani Escobar Identifica el cadáver Encontrado En un motel De Nuevo León Era una jovencita De dieciocho años Además el padre Ha denunciado Las irregularidades Y no se les permitió Acceder A la investigación No nos vamos a quedar Callados Que esto no termine Aquí dijo Escobar En el enterro De la joven Eso fue el sábado Con cientos de amigos Y familiares Que realizaron Una misa Y una caravana En honor De ella En la ciudad De Monterrey Los dos nuevos videos Dados a conocer Pertenecen a las cámaras De seguridad Del inmueble Y han sido incorporados A la investigación Durante la red de prensa Y no se aclaró A qué propiedad Había ingresado Sola la joven Por medios locales Dieron a conocer Que se trataba Precisamente Del mismo motel Donde fue encontrada Y esa carretera Le llaman La carretera De la muerte Al igual que Ese hotel Es un hotel Pay per view Hotel de paso Y una jovencita De esa edad No sé Qué negocios tenía La P Y aquí llega Un mensaje Que dice La PCR Está En dos cuadras Del motel Esa es Casualidad Ah caray No No tendría Información Lo que sí Que este segmento Es auspiciado Por Right Choice Insurance En taxis Y su One Stop Shop Ellos le ofrecen Servicio de aseguranza De autos De su hogar Ofrecen también Servicio de notaría De Income Tax También todo Lo que se refiere A seguros médicos Seguros de salir Medicare Adventes Y todo lo relacionado Con su salud Ubicados en el 1071 North One Avenue Suite 123 En el hotel Hacienda Aquí en Hogares Arizona Y su teléfono Es apúntelo Área 520 264 8500 Llámene a Cris Velasco Para más información Y no Le busque más Así dice el Machu Picchu Y por algo lo va a decir Y el Betún Pues ya se la saben Lo aprueba Y el propietario La voz que escuchan Está de acuerdo Por primera vez Por ser un inicio De semana Llámene a Cris Velasco Al número Área 520 264 264 8500 Y no Le busque más Y que sigue No le busque más Nos vamos a una parza comercial Y volvemos para atrás Dele un plus a su negocio Anunciándose en Máxima 99.1 Máxima 99.1 Publicidad directa Creativa Y confiable Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1 La estación Con mayor cobertura En impacto En el sur de Arizona Y norte de Sonora Máxima 99.1 Contáctenos Para mayor información Al 287-6885 Máxima 99.1 Su principal punto de impacto Para usted Que le quiere dar Lo máximo A su negocio You have important reasons To stay healthy Your family Your work Your favorite hobbies If you have pre-diabetes You can make healthy changes And prevent type 2 diabetes In Mariposa Prevent T2 Lifestyle Change Program A trained lifestyle coach Will help you And a group of people Like you Learn how to lose weight Become more physically active And reduce stress It works Find out how By calling 520-375-6050 And ask for Liliana Or Tatiana Todos tenemos razones Importantes para mantenernos saludables La familia El trabajo Nuestros planes a futuro Si usted tiene pre-diabetes Puede hacer cambios saludables Y así prevenir la diabetes tipo 2 Con el programa de cambios En el estilo de vida Y prevención de diabetes tipo 2 De la clínica Mariposa Usted contará con un coach Certificado en estilo de vida Que te ayudará a ti Y a un grupo de personas Que al igual que tú Quieren perder peso Ser más activos físicamente Y reducir el estrés El programa de cambios En el estilo de vida Mariposa funciona Para más información Habla al 520-375-6050 Pregunta por Liliana O Tatiana ¿Sabía que los clientes De bajos ingresos Pueden obtener descuentos De Unisource Energy Services? Pueden a través De nuestro programa CARES Una familia de 4 Con un ingreso familiar mensual Igual o inferior A $4,725 Eso es $55,500 Al año Puede recibir descuentos En su cuenta de electricidad Los niveles de elegibilidad Varían según el tamaño del hogar Y son más bajos Para los clientes de gas Una familia de 4 Con un ingreso familiar mensual Igual o inferior A $3,479 O un ingreso anual De $41,728 Puede calificar Para descuentos En su cuenta de gas Para ver si califica Y para obtener Más información Sobre nuestros programas De asistencia de pago Llama a Unisource Al 1-877-837-4968 O visite U-E-S-A-Z Punto com En Círculos de Paz Tenemos programas gratuitos Para toda la familia El programa Fortaleciendo Familias Es un programa Que une a la familia Construyendo una mejor comunicación Y fortaleciendo Las habilidades parentales También tenemos El programa Crianza con Cariño Para todos los papás Donde aprendemos Cómo criar a nuestros hijos En un ambiente saludable Para los jóvenes Tenemos un grupo De llamado Yada Donde aprendemos liderazgo Y cómo servir a la comunidad Para más información Llama al 520-281-0579 Juntos podemos hacer Del condado de Santa Cruz Una comunidad mejor Y libre de drogas El Centro de Advocación De sus hijos Obtenga más información En CACSOA Punto org O llame al teléfono Área 527-24-6600 ¿Sabía que los clientes De bajos ingresos Pueden obtener descuentos De Unisource Energy Services? Pueden a través De nuestro programa CARES Una familia de cuatro Con un ingreso familiar mensual Igual o inferior A cuatro mil setecientos Veinticinco dólares Eso es Cincuenta y cinco mil quinientos Dólares al año Puede recibir descuentos En su cuenta de electricidad Los niveles de elegibilidad Varían según el tamaño Del hogar Y son más bajos Para los clientes de gas Una familia de cuatro Con un ingreso familiar mensual Igual o inferior A tres mil cuatrocientos Setenta y nueve dólares O un ingreso anual De cuarenta y mil Setecientos veintiocho dólares Puede calificar para descuentos En su cuenta de gas Para ver si califica Y para obtener más información Sobre nuestros programas De asistencia de pago Llame a Unisource Al uno Ocho siete siete Ocho tres siete Cuatro nueve seis ocho O visite UESAZ Punto com KFH Máxima noventa y nueve uno Su noticiero al máximo Iniciamos con el boxeo Qué barbaridad de pelea ¿No? Resulta que no tan rápido Pero pelea Tyson Fury Contra Francis Ganou No está tan cerca Como te imaginas Resulta que ni a Melón Le supo El retador A A Fury Y Ha estado haciendo Ha estado hablando Unas cosas que Cuando eres campeón del mundo Y ganas Puedes hablar lo que tú quieras Y nadie Absolutamente nadie Te va A contradecir Lo que tú digas A él Él puede hablar lo que él quiera Ya que se convirtió El campeón Andy Spirit En la categoría De los pesos completos Seguirá su tradición Más común En el boxeo Regresar Del retiro Lo más probable Es que sí Pero esta es mi opinión No se la de ustedes Resulta que está molesto Con 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 eso del mejor Libra por libra Dice ¿Qué está pasando? Esto Es una basura Que están etiquetando Los boxeadores Libra por libra Cuando definitivamente Yo admiro mucho El boxeo mexicano Simpatizo mucho La prueba está Que se sube Con un jorongo Con la bandera de México Y un sombrero mexicano Me ha gustado mucho El boxeo latino Porque ellos Pelean Se suben Y pelean con el alma Y entregan todo arriba Del cuadrilátero Y eso es lo que más me gusta Del boxeo latino Del mexicano en especial Dijo Pero Pues he admirado A Julio César Chávez El Canelo Álvarez Es muy buen chico Dijo Saúl El Canelo Álvarez Es buen muchacho Boxea bien Está bien Pero no más Que está muy chico Para mí ¿Cómo puede ser El mejor Libra por libra Si yo puedo vencer A cualquiera De mi categoría De peso completo Hasta el más mínimo Yo los puedo vencer ¿Cómo va a ser Alguien mejor que yo Libra por libra Es un Hay que aventar Esas Al cesto De la basura No tiene ningún sentido Y a mí eso me tiene Sin cuidado Aquí el nombre En el mejor Libra por libra Pero el rey De la selva The king Of the jungle It's me I'm the lion Yo soy el león De la selva Y si ustedes Piensan que Saúl El Canelo Álvarez Es el mero Mero Maromero It's fine with me Está bien Pero Échenlo para acá Aunque lo estimo Mucho el jovencito Es Es muy buen muchacho No sé Qué piensen ustedes Pero Ahí estuvo Shakur Stevenson Y Najee Harris Y Y más gente Que reacciona La victoria De Tyson Fury Sobre Dillian White O Whitt No sé cómo se pronuncia Pelearon en su país De origen En Inglaterra Allí en el estadio De Wimbledon El sábado Fue muy temprano Y no hubo oportunidad De levantarse A las 3, 4 de la mañana A mirar esa pelea Pero se desata La locura En el Wimbledon Y Fury dominó A Tuti Y a su rival Que ni a Melón Le supo Con un terrible Upper De derecha Lo noqueó En el sexto round Y quedó tendido Mirando las lámparas Que se levantó Pero todo Tutulusco Y el referee No tuvo más que No sabía ni dónde andaba Este amigo Está demasiado grande Tyson Fury Para cualquier peso completo Y definitivamente Pienso que no tiene rival Ahora que se vaya a retirar Definitivamente Yo opino Está muy difícil Porque ahí vienen Las más grandes bolsas Creo Hizo una buena Carretonada De millones de dólares Cantidad que ni Ni entre los tres juntos Podemos hacerlo Al mes Fueron millones de dólares Una carretonada De millones Ahora Tyson Fury Reafirma que peleará Contra el campeón De la UFC Francis Ganou Africano Y el monarca de peso Completo Del consejo mundial De boxeo Planea enfrentarse A el Predator En un combate En el que Prácticamente No creo que tenga Ningún atractivo ¿No? Porque ya lo sabemos Son diferentes disciplinas Y luego salen Con su Como alguien Que yo conozco Que sale con su Alada Fíjense bien Alada con H No con J Como otros dicen ¿Sí? Entonces Definitivamente No hay más Que hablar de eso Más que Tyson Fury Se vio muy superior Y era muy superior Ya lo sabíamos Ya no tiene rival A menos que Usyk Se aviente Es el único rival Que le quedaría Por vencer Le quedaría por vencer Después de ahí Ya no tiene No tiene rival Oiga señor Félix En una de las De las De los periódicos Importantes De la República Mexicana Ya dan como retirado Viene una información Donde dice Tyson Fury Ya es leyenda Dice Luego de que De que se retiró Como campeón invicto Tras vencer a Dylan White El pasado Sábado O sea De este fin de semana Pero el ahora Ex boxeador inglés Ha demostrado Amor hacia México Claro que sí Habló muy bien De boxeador de México Habló Habló muy bien De Julio César Chávez De Canelo Álvarez Y de todos esos Pero se está proclamando Como el verdadero Rey de la selva De referente a eso Si él Antes del pleito Había dicho Que era su última pelea Por el compromiso Que había querido Con su esposo Y con su familia Que ya tenía que pasar Más tiempo con ellos Mi dinero Mi situación financiera Ya está segura Ya no tengo por qué Exponerme Pero aquí ya están Con el asunto Que se va Tiene una pelea Con este africano Que es el campeón De la UFC Y pues Sí va a ser Porque hay mucha lana Ahí Imagínate la afición Del boxeo Y la afición Del UFC Pues va a ser Una verdadera locura En lo que Monetariamente hablando ¿No? Pero Eso sí Yo no lo veo Si Me voy por el chispirito Definitivamente Chispirito Está bien Chispirito Con el chavo del ocho Y Donde sí Voy a esa pelea Que es muy probable Que haga algo de presencia Es en la pelea De Oscar Valdés Contra Chacur Stevenson Que estuve mirando Y escuchando Las palabras De Oscar Valdés Que le hicieron En San Diego La entrevista Más reciente Creo que el mismo Sábado Él debe irse A Las Vegas Yo creo Si no hoy Mañana Porque el jueves Es la conferencia De prensa La ceremonia Del pesaje El viernes Y el sábado A la hora De la verdad Y dice que Definitivamente Está consciente Que es la pelea Más difícil De su carrera Pero no tanto No nomás para él Sino que para el mismo Chacur Stevenson Que se está crua Se está proclamando Como el siguiente Mayweather Jr. Y que dice Que Oscar Valdés No le quita el sueño Y se lo voy a vencer Voy a hacer con él Yo lo que yo quiera Voy a hacer un blanco Muy difícil Para Oscar Valdés Oscar Valdés Cuando le dijeron eso Dijo No me interesan Sus comentarios Y no le estoy poniendo Atención Porque no voy a comer Cuento A mí no me encalan Con esa brocha Yo creo que Escuche el noticiero Al máximo No creo Cuando tiene oportunidad Lo hace Dice que está preparado Físicamente Como nunca antes Ya que se encuentra Muy fuerte Muy rápido Y en lo que se refiere A lo mental Que es en donde Donde Chacur Stevenson Va a tratar De vencerlo por ahí Dice No le estoy poniendo Atención en absoluto Tiene una persona Que lo está Asesorando mentalmente Para que lo ignore Inclusive pienso Que va a usar Lentes oscuros Para no estar mirando Las caras Y los juegos Que hacen Ese tipo de boxeadores Para traer Para llamar Mala atención Pero yo ya no Como cuento Anímica Y físicamente No me va a pasar Nada a mí Porque estoy Extremadamente Bien preparado Y mentalmente Lo voy a ignorar En su totalidad Y eso me hace Recordar Cuando Pernell Whitaker Que en paz descanse Peleó contra Julio César Chávez Julio César Chávez Intimidaba A los boxeadores Cuando estaban Dándole El referee Estaban dando Las instrucciones Con la pura mirada Los Los intimidaba En todo lo que hizo Pernell Whitaker Se puso unos audífonos Y mientras estaban Leyendo las instrucciones Le estaban dando Las instrucciones De que de aquí Para allá no Y de aquí Para allá sí Cuando les haga Sí se separan Y queremos una buena pelea Que gane el mejor Él estaba oyendo música Y estaba como bailando Y se estaba sonriendo Y no estaba poniendo atención Ni siquiera estaba mirando Julio César Chávez Esa fue una de las peleas Más difíciles Para Julio César Chávez Que creo que dieron un empate O ganó Pero no ganó Perdió Julio César Chávez Contra Pernell Whitaker Un zurdo Que era muy difícil De golpearlo Y lo que llama la atención De Shakur Stevenson Definitivamente Es esa manera Que tiene De tirar una combinación De cuatro golpes Y la manera Como se Se mueve Hacia su izquierda Y de ahí mismo Vuelve a tirar otra combinación Y se mueve No se mueve Sino que se gira Tipo Michael Jackson Así El ¿Cómo se llama Que el baile? El Moonwalker El Moonwalker Pero él se gira Hacia la izquierda Después de tirar Cuatro combinaciones Se gira Y nunca está ofreciendo Un blanco fijo Oscar Valdés Está Como Michael Jackson Si pero Michael Jackson Era diferente Me refiero Digo porque nunca ofrece Un blanco fijo tampoco No No Ni Fue un moreno fijo Ah si Pues no era blanco Y el moreno No era fijo pues Aunque después si fue blanco Dice Tu tío Dice Axis Urias Dice Buen y bendecido Inicio de semana Dios está con ustedes Y a mi que no me olvide Claro que no Las bendiciones se te devuelven Pero en porciones ilimitadas Axis Y me gustaría mucho Que opinas De la pelea De Shakur Stevenson Contra Oscar Valdés Que se encuentra Con un filo de navaja En este momento Ya ¿Cuánto queda? Una semana No hombre Pues va a ser el sábado Este sábado Entonces definitivamente Alguien no va a estar invicto el sábado Ah caray Y espero que el invicto sea el campeoncito Escapante ¿Cuál es su pronóstico? El pronóstico es Para mi Es de que Eh Pues va a ser una pelea Es una pelea Ellos mismos están diciendo Que es la pelea más difícil De ellos mismos Sí Y creo que uno o el otro Si no gana Pierde Eso sí te lo garantizo Ahí está Sí Eso es lo que queríamos escuchar Esos pronósticos increíbles Sí Aquí nos corrige Uriah Yo vi todas las peleas de Chávez Pero Le dieron un empate Pero vi perder a Julio César Chávez Contra Cornel Whittaker Y estoy de acuerdo contigo Pero también hay que tomar en cuenta Que Julio César Chávez Ya no era el mismo Ya no tenía la misma hambre Ya no se ha dedicado Fíjate el día ese que peleó con Whittaker Era a las 4 de la mañana Y todavía andaba En el rock and roll Andaba de fiesta El día de la pelea Antes de la pelea A las 3, 4 de la mañana Andaba en el rock and roll Y ni te imaginas con quién No pues si no Si no me dice Pues no Con Talía ¿A poco sí? Díjese nada más Lo estaban entrevistando A las 3, 4 de la mañana Y de Talía por un lado Pero dice Talía Que si no la vieron No pasó Pues sí Pero sí la vimos Y sí pasó Y hubo rock Y de que hubo rock Pues no se lo garantizo Porque yo no estaba ahí Pero rock hubo ¿Y qué puede pasar? No, no, no pasa nada ¿Qué puede pasar? ¿En dónde está lo...? Ya le llovió Ya pasó bastante tiempo Entonces ¿En dónde está lo maravilloso? A ver, ¿dónde está lo increíble? Dígame Por lo asombroso A ver, dígame usted ¿Dónde está? Si se juntaron tuerca y tornillo ¿Qué puede pasar? De ring a otro ring ¿Qué puede pasar? Un ring ring ¿Y en dónde está lo asombroso? A ver, dígame usted No, pues tú ¿Dónde está lo increíble? Tú eres el... Alguien de aquí es el... ¿Cómo le dices tú? ¿El qué? ¿Escéptico? ¿El escéptico? Sí A ver, ¿quién es el escéptico? ¿Quién será el escéptico? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el escéptico? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? El escéptico ¿Quién será? ¿Quién será? Totalmente nuevecita la taiga Oye, pero no se supo ¿Quién fue el escéptico? No, es que es una interrogante Que la vamos a dejar Para el siguiente segmento Axis Urias nos dice La va a tener difícil Valdés Pero lo veo ganando Va a aplicar toda su experiencia de amateur Y hasta profesional Y estoy de acuerdo también Porque definitivamente El que gana esta pelea Se va a colocar en los cuernos de la luna Aunque ya están arañando la luna En este momento Pero el ganador Se va a ir hasta el pináculo de la cima Caray, ¿a dónde dijo que se van? Al pináculo de la cima ¿Y eso dónde es? Allá en el infinito Yo no quiero llegar por ahí No, pero ellos son lo que andan buscando Y creo que sí va a estar difícil Por los movimientos que tiene Shakur Stevenson Pero Oscar Valdés aprendió demasiado En su pelea contra el vacileiro Conciencao 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 Y ya dice Aprendí muchísimo Entonces pienso que ya no va a ser el tipo de pelea De acabarlo con un solo golpe Sino que lo va a boxear Va a usar mucho su jab Y va a ser la pelea que hizo contra Miguel El Alacrán Debido a que esa pelea le dio muy buen resultado Sí Y me imagino que va a usar mucho su jab Y si aquel corre Pues lo va a dejar que también entre Porque andarlo correteando Sería un grave error para Oscar Valdés ¿Cómo anda de peso? No se ha mencionado Pero en estos días ya se va a saber Si anda de peso ¿Cuándo será? ¿El jueves va a ser? ¿La ceremonia de pesaje? ¿La ceremonia de pesaje? No, el viernes No, el viernes El jueves se mira en la cara En la conferencia de prensa El viernes es la ceremonia de pesaje Y el sábado a la hora de la verdad Vamos a ver qué sucede Pero va a ser una pelea muy interesante Debido a que Oscar Valdés Como lo está diciendo aquí el compa Urias En el pináculo no es una grosería No, para nada ¿Es una grosería? No, para nada Es cuando Es como una palabra esdrújula, ¿no? Sí, pues está arañando así Sí, como el tentáculo El pináculo El oráculo El cenáculo Efectivamente Y todos los demás Y todo lo que termina Es lo que dijiste Al último, ¿no? Pero Recuerda que todo lo que es lomo Es el oráculo Todo lo que es lomo Lomo Y si no pregunten al Pankin Pai Pankin Pai Dinos por qué Bueno, definitivamente Pienso que la pelea es extremadamente interesante para ambos Y los ganadores absolutos Vamos a ser los aficionados al boxeo Ya que Oscar Valdés está ante su prueba de fuego Eso sí Y con lo que aprendió con el brasileiro Pues definitivamente le tiene que sacar provecho Porque una derrota para ambos Aunque Aunque tu tío Este ¿Cómo se llama? Tu tío El El Chaco 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 Stevenson Dice que si él no recibe la oportunidad en su tiempo Que para él es muy fácil Subir Brincar de división A peso ligero Y tiene pensado llegar hasta los pesos vueltas Creo que está hablando demasiado Pero también creo Que tiene Muchas Esquivos Que tiene muchas Es un talentoso Tiene mucha rapidez No pega muy duro Pero la manera como se mueve en el cuadrilátero Es veneno para cualquier boxeador Pero Oscar Valdés hay que tomar en cuenta Que es un boxeador muy fuerte de su mente Y está muy bien Bien preparado Sí, en la pelea de concienzados Es cuando su mente estuvo No estuvo al cien Ya dijo que estuvo distraído Porque acuérdense que lo encontraron Con la sustituación con el peso No, pero lo que más le afectó Fue que estaba peleando ante su gente Claro Y que siempre es considerado un boxeador muy limpio Encontraron una sustancia Ilícite en su organismo Dice que eso lo desconceptó Así es Pero él ha dicho que yo no acostumbro a dar excusas Muchas veces No dijo que había sido mejor él Sino que yo subí mi peor noche Desde que soy boxeador Eso fueron sus palabras Y definitivamente No quiero seguir hablando de lo mismo Porque ya este es otro rollo Esto ya pasó Su pronóstico señor Félix Para el round en que finaliza la pelea Gane quien gane Va a ser una decisión Y me voy a inclinar Sentimental y boxísticamente Por Oscar Valdés Ya que Oscar Valdés Pero son los 12 rounds Totalmente decisión Sí, porque va a ser muy difícil Aunque Si hay probabilidades de un knockout Me voy por Oscar Valdés Ya que pega más duro Esa Cruz Stevenson Y si hace La pelea que hizo con Miguel El Camber Shell Que use mucho su jab Con ese El jab de Oscar Valdés Es como un recto Que lo zumba Al conectar el jab Ponen mal las condiciones Como repito No es jab Es un recto De izquierda Y si golpea No lo va a soltar Si le da uno No lo va a soltar Y lo va a perseguir Hasta que no lo vea En la luna Definitivamente Ahora De que lo logre Es lo que vamos La respuesta la tiene Shakur Stevenson Pero de que va a ser Una pelea de interés Tengan la certeza Que si De que va a ganar Uno de los dos También estoy seguro Pero me inclino Por Oscar Valdés Y dice que Pues aquí dice Mucha raza Que Que estamos hablando Con el sentimiento Y obviamente que si Definitivamente Claro Si 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 Ya tenemos una llamada Telefónica A las 10 con 49 Buenos días Buenos días Campeón Que dice mi campeón Pues aquí Escuchando Los comentarios Que estas haciendo De los caritos Con el Famosísimo este Que quieren ¿Verdad? Llevárselo A los cuernos De la luna No se va a poder Hombre Como el Oscar No se va a poder El Oscar Tiene suficiente Experiencia ¿Verdad? De hecho Estos los están Inflando Pero Bueno Tiene todo su derecho De hablar ¿Verdad? Y de estar Bocón Como es ¿Verdad? Acuérdate que Luis César Chávez El decretólogo Pona 2-3 ¿Ok? Y Y con esto ¿Verdad? Va a quedar Demostrado Que la La superioridad De Oscarito Valdés Ahí está Lo más Que Lo único Que hace falta Es que Se suben al Eso es lo que Esperamos Mi champion Te agradecemos Tu comentario Y estamos De acuerdo Contigo Aunque aquí Dicen que Le va a aplicar Una cauta Oscar Valdés Y esa va a ser La sorpresa Yo pienso Que después Del noveno Después del noveno Va a decidir La pelea De Oscarito Valdés Definitivamente Va El negrito Va a correr Toda la pelea Después del noveno Se va a alcanzar No puede aguantar Tanto ¿Verdad? Yo pienso Que después del noveno Es cuando se va a decidir La pelea Por Oscarito Valdés Eso esperamos Y te agradecemos Tu comentario Mi champion Y nos vamos a ir En el apasionante Mundo del béisbol Muchas gracias Mi campeón Gracias Estamos en contacto Sí, sí, sí Tiene mucha razón Pero definitivamente Secure Stevenson Está extremadamente Bien preparado Está entrenando Rounds de Cuatro minutos En lugar de tres Y ya hizo su primera Ha hecho En un par de ocasiones Doce rounds A cuatro minutos A todo vapor Y no No pienso Que se vaya a cansar Lo que sí pienso Que Oscar Valdés Lo va a ir minando Con golpes A las regiones Empáticas A la región Empática Y lo va a ir minando Y eso pienso Que así le puede Resultado Pero el que se vaya a cansar Por andar corriendo No Tiene mucha preparación Ahora nos vamos al apasionante mundo del béisbol Donde los Yankees de New York Ganaron Pichón Pero de pura chiripa Pero de pura chiripa Fíjate ganaron de pura chiripa otra vez Pichón 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 Estaban aventando objetos A los outfields de los pichóncitos Y se suspendió el juego por un instante Debido a que la gente no se quería guardar con postura Estuvieron molestando mucho A los outfields de los pichóncitos Y ganaron ¿Cómo se llamaban los pichoncitos? Gliberland Pichones Como dice el Betún No Betún Los pichones, claro Los pichoncitos Y iban a jugar con puro pichón Así Pues así se le llevan suave Claro Algo que sí llama mucho la atención Es que Rwandi Arrozarena Quiere jugar por México en el Clásico Y apoya al equipo independiente cubano Está en un verdadero dilema Porque a Rosamena El pueblo de México Fue el que lo apoyó Y él, sí Su residencia la tiene en Yucatán, creo Y él quiere jugar con México en el Clásico Pero también está un verdadero dilema Porque él es cubano Y dice también apoyo a mi equipo cubano Pero pienso que México necesita un jugador más Como por ejemplo Alex Verdugo Claro, y a él le conviene A Rosamena Y tiene muy buen plantel A los judías Tiene, ¿no? Y tiene problemas en el infío Y en el lado fío Pues tiene a Verdugo Y a Rosamena Y cualquier otro novato de México Puede México Dar el do de pecho Lo mismo sucedió con el fútbol Si lo va a cansar Si lo va a cansar El único que no se cansaba Era Salvador Sánchez Ese sí era un fuera de serie De cuatro pulmones Ya estoy de acuerdo Si a mí Me dicen ¿A quién Si hubiésemos peleado? Creo que hubiera sido el ganador Pero no sé si lo dijo Porque Salvador ya no estaba aquí Pero Salvador Sánchez A sus escasos 23 años Venció a tres salones de la fama Así es Así es Algo que nadie más lo ha hecho Ahí quedó constancia En las peleas que Que realizó Documento hermano Ahí no hay con que aquí La puse y ya no estaba O sea que Salvador Era de 15 rounds Y salía riéndose Así como iniciaba Salía Nunca lo vi abrir la boca Más que en su último pleito Contra Suma Nelson Un tremendo boxeador africano Que nadie más lo tumbó Que no fue Salvador Sánchez ¿Qué tal? Vámonos con el béisbol Gracias por tus comentarios Mi campeón Y desde en béisbol Pues los Yankees de New York Volvieron a ganar Pero de pura chiripa Los Valles de Los Ángeles Bajo la serpentina De su as Clayton Kershaw Dominó y apabulló A los padres de San Diego Y pues Un par de cuadrangulares De De tu tío ¿Quién viene siendo tu tío? Este Cody Beringer Pegó un par de palos De vuelta entera Y otro de Freddy Freeman Uno de los mejores Bateadores en esta década Y es por eso Que le digo al Betún Que los Dayes de Los Ángeles No dependen de un solo jugador Porque cuando no es Vicente Son nosotros veinte O cuando no es Andrés Son nosotros tres El día de Mañones Si juegan hoy Al rato les digo Pero Se sube Bureau El siguiente Juego de los Dayes Después sigue Don Solín Después el Dito Dito Díaz Que ya parece Que agarró Su paso Y la recta Le está llegando Todos sus lanzamientos Están llegando En la zona De Strike Y todos son incómodos Y es un lanzador Muy inteligente Que tiene cuatro envíos Al Pentágono Y lo parten Dos en cada Vez que hace el envío Creo que se llegó La hora De irnos por la chuleta Pero se quedó Mucha información Después de Pepe Reyes Quizá les demos Una poca más de info Lo que es el béisbol El mejor béisbol Del mundo MLB Donde los Yankees De New York Vuelven a ganar Pero de pura chiripa Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Y de diez a una El noticiero al máximo Con Oscar Omar Escuche su noticiero Al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve Uno A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada De dos a seis El Drive Time Show Hola, soy Dio Diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez De la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis De la mañana Todo esto en Máxima Noventa y nueve Noventa y nueve punto uno Podemos confiar en que los demócratas pongan a nuestras familias primero Podemos confiar en Jim Layman para el Senado de Estados Unidos Brandon Judd del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza Y Justin Harris de la Asociación de Oficiales de Policía de Arizona concuerdan Jim Layman luchará por nosotros y mantendrá seguras a nuestras familias I am Jim Layman Join me Together we will stop the human smugglers Drugs, gangs and politicians Bring power back to the people of America And secure our border I am Jim Layman And I approve this message Pagado por Jim Layman para el Senado Dentro de todos nosotros en el Condado de Santa Cruz Hay una composición genética única Definida por los genes El medio ambiente Y el estilo de vida que no solo nos hace únicos También podría indicar la probabilidad de padecer diabetes Cáncer Depresión U otras condiciones Al participar en el programa científico All of Us No solo ayuda a los científicos a estudiar Cómo mejorar la salud del futuro También podría recibir información importante para usted Y aprender más de su salud Para aprender más Visite All of Us AZ.org O llame al 520-375-6050 Las respuestas están en todos nosotros Nuestra oficina está inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center en Nogales 1710 North Mastic Way O puede hablar al 520-375-6060 Para agendar su cita K-O-F-H-F-M Máxima 99-1 Nogales, Arizona Máxima 99-1 Only Jesus Máxima 99-1 No su noticiero al máximo Vamos a hacer una pausa Nos queda hablar un poco de béisbol Y béisbol de bueno Pero nos vamos a ir a una plática con Pepe Reyes El papucho de papuchos Que nos tiene muy buena información Y creo que le va a agregar un poco de humor En esta ocasión Y que pueda pasar Papucho de papuchos Muy buen día Bienvenido a Máxima 99-1 Hola, hola Muy buenos días ¿Cómo están? Queridos amigos y amigas Pepe Reyes Saludándoles con el mayor de los gustos Desde Bakersfield, California Iniciando semana Iniciando la segunda hora De su noticiero al máximo Aquí con los compañeros Oscar Omar El Betún Vizcarra Y el tremendo Machu Picchu Buenos días para todos Es lunes 25 de abril 2022 Es el día número 115 del año Hoy celebran su onomástico Marcos Evangelista Herminio Clarencio también A los ojo meneados de hoy Felicidades Los que cumplen años Vámonos con el grito ¡Felicidades! El pensamiento del día es este La persona que conoce la tempestad Ve llover Y sonríe ¡Wow! Hoy es día nacional Del teléfono ¿Qué sería de nosotros Sin este invento? El teléfono Ahora un celular ¿Es la computadora? ¿Es todo? ¿Es el libro de la vida? Un celular increíble ¿Hasta dónde llegamos, no? ¿Qué pasó en un día como hoy? Vamos a abrir El libro de historia En un 25 de abril Del año 2006 El futbolista Zinedine Zidane Anuncia su retiro De los campos de fútbol En 1990 En Nicaragua Violeta Chamorro Toma posesión Del poder Siendo la primer mujer Presidenta del país Dos meses después De derrocar A Daniel Ortega Y color en colorado Nuestro segmento Esta mañana de lunes Se ha terminado Que tengan una excelente semana Y sigan escuchando Su noticiero al máximo Con Oscar Omar El Betún Vizcarra Y el popular Machu Picchu Con su guitarra Aquí los dejo con Otro de los chistes sangrones De su servidor Pepe Reyes Gracias Y hasta mañana Que es esperanza Este es otro De los chistes sangrones De Pepe Reyes Papucho ¿Qué cree que me pasó? A ver cuéntame ¿Qué te pasó mi chepe chepe? Pues en la noche Quería salir Y le llamé un taxista Y le dije ¿Me puede llevar a un lugar Donde haya mujeres Que quieran salir? Y no va a creer A donde me llevó ¿A donde te llevó? El ingrato me llevó A la cárcel de mujeres Ese es el papucho De papuchos Que hoy le agregó Una pizquita de humor ¿Y qué puede pasar? El chiste sangrón El sangroncillo ¿Y qué puede pasar? Muy bien Muy buena la iniciativa Nos gusta ¿Y qué puede pasar? Pues nos vamos a divertir mucho Escuchando el segmento De Pepe Reyes O sea que La anécdota Que yo les puedo contar No sé si recuerdan Aquella vez Que estábamos hablando De cómo De donde vino La palabra Sándwich ¿No? Que es muy popular Por aquí Por aquí en Estados Unidos Y en México también Ya que es un Es un alimento Que tú llegas Y un pan Mayonesa Mostaza Dos panes Y ¿No? Y la carne ¿No? Yo acostumo Echarle queso Primero jamón Queso Y turkey Con pimienta Y así me arroyo Y un tomate Amor Didas Paz Paz Y unas pocas De potato chips Pues resulta Que Este señor De apellido Sándwich Era un excelente Era jugaba Mucho Cartas Y era un excelente Conversador Y cuando Le llegaba El hambre Decía Puedes traer Un emparedado Dos panes Con Jamón Queso Y punto Para amortiguar El hambre Después a los demás Jugadores Les preguntaban ¿Qué vas a querer? Lo mismo Que sándwich Y ahora Hasta que Ya se acostumbró Titan sandwich Pero era emparedado En aquel entonces Esto fue en Inglaterra En England Allá con los abuelos Y todo ¿Y cómo le decían Al emparedado En inglés? Pues emparedado Pues un par de De panes Con la carne ¿No? No había esa No Una definición Para esa No pues era emparedado Pero no se Ya cómo lo utilizaban Entonces ya le decían A los demás Y tú ¿Qué vas a querer? Lo mismo que sándwich Y dijeron Pues Le llamaremos Sándwich Entre ellos Sí Pero no más Que la lengua Academia La academia real Universal Ellos no aceptaban La palabra Llamada El emparedado Sándwich Hasta que por fin Se hizo oficial Y hoy es el famoso Sándwich Que con qué frecuencia Te avientas un sándwich Tú Y yo con una frecuencia Modulada O moderada ¿No? Una vez por semana Quizá uno Tal vez ¿Y tú Betún? Bueno pues Si se puede Dos, tres veces A la semana ¿Tanto? Es A veces Cuando no hay tiempo Para comer Como se debe Pues un sándwichito Y vámonos Y sale Vámonos Pero ya empezaron Los agregados Antes eran Lo más emparedado De los panes Y la carne Y el queso Entonces ahora Pues ya Le agregan Un tomatico Cebollica Pechuga Pechuguiti Y todo el rollo ¿No? Y lo tostan Y lo tostan Nosotros ya le agregamos Hasta un aguacate Honguitos Y jejeje Entonces ya se Se fue acá Haciendo el asunto Y ahora es más sofisticado Un sándwich gourmet Se le llama Y ese ¿Cómo es? Pues así Con lo mencionado ¿No? Tostadito ¿Y cuándo empezarían A ponerle la mayonesa Y la mostaza? Pues las variantes Que hubo con las costumbres ¿No? De cada país Por ejemplo En México Fue cuando empezaron Con el aguacate Ese sí me gusta Porque yo acostumbro Puro tenedor Y fuga ¿Y qué puede pasar? Lo va a disfrutar Claro Además de que es un gran alimento ¿No? Y yo le digo al betún Pero el betún dice que no Es que él prefiere el sándwich No usted Y fíjate que el fin de semana Me hizo el favor El señor Félix De invitarme Ah Fuimos a comer ¿Cómo se llama? Sushi Sushi Órale Y yo no pensé Encontrar un lugar aquí Donde hubiera un sushi Buenísimo la verdad ¿Sí? Igual como en las grandes ciudades Yo no No acostumbro mucho el sushi Ah sí No lo acostumbro mucho Pero lo probé Y probé uno Que me sugirió El señor Félix Sí Riquísimo la verdad Es el Arizona Sí el Arizona Está riquísimo Y hay uno que se llama Máxima ¿Pero qué tiene el Arizona? Pues es Necesitas probarlo Es arroz Con Con salmón Salmón También le ponen aguacate Le ponen Bueno Esa es variedad Sí está riquísimo La verdad Y arriba Lo decoran ahí Necesita así Y es una porción generosa ¿Y cómo es el Máxima? El Máxima es más o menos Lo mismo Pero Este le dan un poquito de... Necesitas ir Ok Para que no te platiquen Vamos a ir entonces Decisión Pero ¿a dónde vamos a ir? Jejeje Jejeje Pichón Ya que Baltimore Anda muy mal Ahorita Anda en el último lugar Y los Yankees de New York Andan bien colocados Pero pues tomando en cuenta Que van contra Pichón Y sí Pichoncito a la vuelta Pichón 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 mata carita Pichón Agarra el Pichón Así que tiene Pues no tiene nada Y luego también Ah va a haber Bueno Seattle A Tampa Bay Baltimore A los Yankees de New York Y se sube a Severino Por los Yankees de New York Que es una doble Definitivamente Garantía que ganan el juego Con sus excepciones Los Mediarrojas de Boston Se enfrentan a los Toronto Blue Jays Un juego interesante Kansas City A Chicago Con Keiko en la loma de los disparos Me inclino por Chicago Y los Detroit Tigers Se enfrentan a los Minnesota Twins Houston Se enfrentan a los Rangers de Texas Cleveland A los Angelinos de Los Ángeles En la Liga Nacional Los Milwaukee Brewers Se enfrentan a los Piratos de Pirro San Diego Se enfrentan a Cincinnati Los Rockies de Colorado A Filadelfia Miami a Washington Chicago Se enfrentan a Atlanta Los Mediarrojas de New York Se enfrentan a los Pájaros Rojos de San Luis Los Dalles de Los Ángeles Se enfrentan a los Diamondbacks de Arizona Y Gansolín Se asume a la loma de los disparos Por los Dalles de Los Ángeles Y Davis Se enfrenta Se sube por los Arizona Este juego lo pueden ver En canales regulares Ah bueno Este juego Este inicia Tipo 18-40 El juego Tiempo nuestro Y Oakland Se enfrenta a los Gigantes de San Francisco La típica serie del Freeway Ya que Oakland San Francisco Te lo avientas en dos patadas En dos pataditos Ahí estás El standing de las Grandes Ligas En la Liga Americana Los La edición este Los Toronto Blue Jays En primer lugar Seguidos de los Yankees De New York Que siguen agarrando pichón Tampa Bay A un juego Boston a tres Baltimore a cuatro En la central Minnesota en primer lugar Cleveland Chicago Detroit Kansas City A medio juego Un y medio Un y medio Y dos juegos Respectivamente En la edición oeste Los sorprendentes Marineros del Seattle En primer lugar A un juego De ventaja Sobre los Angelinos A un y medio Sobre Oakland Y en la Liga Nacional En la división este Los Mets De New York Que agárrense Pongan atención a los Mets Porque tienen una Una gran escuadra Ganan cuatro juegos De ventaja Sobre Miami En la central Los Pácaros Rojos De San Luis Y los Milwaukee Brewers Empatados en primer lugar Con una mínima diferencia En porcentaje Desde 6.43 Sobre 6.25 Pittsburgh Estados Juegos En la división oeste Los Dyers De Los Ángeles El equipo Que está Que está destinado A llevarse Todo el pastelito A medio juego De ventaja Sobre los gigantes De San Francisco Y los increíbles Rockies De Colorado Que están En otro rollo Los Colorado Rockies Que están sorprendiendo A propios Y extraños Betún Y los Yankees De New York Siguen Ganando De Chilipa Siguen pichoneando ¿Verdad? Y pichoneando Siguen pichoneando ¿Y qué puede pasar? Que se den una voltita Por la pichona Así es O sea que Aquí dice Rigo Campeón Felicidades Ya me llega La señal de máxima Hasta Green Valley En el carro Y pronto Y pronto te va a llegar Hasta donde quiera Que tú estés Andamos trabajando En eso Y nosotros seguimos Pichu Que también vamos a hablar De Donald Trump Vamos a hablar De mucha onda Que viene aquí Y a El cabecita de algodón También Tenemos información Del cabecita de algodón Ah perfecto Y del ¿Cómo le dice esto? El cabecita de puro apagado ¿Cómo es? Puro apagado Puro apagado Puro apagado Bueno ¿Y qué puede pasar? No pasa nada El segmento es auspiciado Por Medicare Consultants of America Quien le invita A llamar a Natán Carreño Si necesita ayuda Con Medicare Natán representa Los seguros de Medicare En su condado Él puede ayudarle A escoger el seguro Más adecuado para usted Su número es el 520-260-47-64 ¿Le gustaría saber Si califica Para que le paguen La parte B de Medicare? Llame a Medicare Consultants of America Ellos podrían ayudarle A ver si califica Y también Ayudarle con el proceso Llámeles al teléfono De oficina El 522-87-2144 Visite a Natán Carreño Y Medicare Consultants of America En el 981 North Grand Avenue Suite número 2 En frente del restaurante Zulas Que ya no se encuentra En operación No se conforme con menos Medicare Consultants of America Buenos días Son las 11 de la mañana Con 15 minutos Nos vamos a las noticias Esta noticia Nos fue generada Aquí en los Estados Unidos De Norteamérica El Departamento de Aduanas Y Protección Fronteriza De Estados Unidos El CBP Informó que decomisó Más de 35 millones De dólares En metanfetaminas Wow Esto sucedió Lo hicieron en un camión Comercial que transportaba Puré de fresa Describiendo la situación Como no tan dulce Las autoridades de Estados Unidos Informaron que incautaron La droga En el World Trade Bridge De Laredo, Texas En un camión Con remolque Que transportaba Dicha Bueno Transportaba Dicho postre Que postre son Decían los Los mafiosos Esta gigantesca Incautación De metanfetamina Subraya la realidad De la amenaza De las drogas Que enfrentamos En el puerto De entrada Y la determinación De nuestros oficiales De primera línea De aplicar La última tecnología De inspección Junto con la experiencia De los oficiales Para mantener Nuestra frontera segura Esto lo dijo El director Del puerto Albert Flores El puerto El puerto De entrada De Laredo, Texas De acuerdo Con el comunicado El pasado 12 de abril Del 2022 El oficial Del CBP Asignado Al World Trade Bridge Se encontró Con un camión Y remolque Con remolque También Que llegaba De México Con un cargamento De puré de fresa Y lo refirió Para un examen Secundario Después de realizar Un examen Secundario Minucioso Que incluyó La utilización De equipo De inspección No instruciva Los oficiales Del CBP Descubrieron 158 paquetes Que contenían Un total De casi 1761 libras De supuesta Metanfetamina Oculta Dentro del envío Estas 1761 libras Son alrededor De 798.88 Kilogramos Según El cambio Autoridades Confiscaron Los narcóticos Y comenzaron Una investigación Por parte De agentes Especiales De investigaciones De seguridad Nacional Misma Que sigue En curso Bueno Esta fue Un Una Pues Algo Muy bueno Que hayan Encautado Encautado Toda esta cantidad De drogas Es muchísimo dinero Hablando ya En billete verde Sobre todo El fentanilo Que es tan popular Últimamente Y ha causado Tanto daño Efectivamente Bueno Esta información Llegó a ustedes Gracias a Cocina La Ley Cocina La Ley Donde le ofrecen Ricos platillos Como la birria La cabeza La lengua Los camarones Empanizados El pescado Empanizado También el caldo Largo El pescado Con camarón Los La sopa De pescado Sopa De camarón También Hay Pues Un teléfono Para que usted Hable Y pueda Llegar Y recoja Inmediatamente Su pedido Es el 520-287-4555 Hábleles Y ponga su orden Bueno Abre todos los días De las 8 de la mañana A las 4 de la tarde Visíteles en el 226 Al oeste de la calle Tercera Aquí en Nogales Arizona Recuerde Cocina la ley Rico Cocina la ley Y sabroso Hoy en el día del teléfono Ya tenemos la información Del teléfono Al que puede llamar Para que pueda Disfrutar De Cocina la ley Seguimos con la información Y a las 11 con 18 minutos Déficit Y poca transparencia En cobras A tiangueros De Nogales Mientras El ayuntamiento Argumenta una baja recaudación Vendedores señalan Que se les cobra Sin darles recibos oficiales O servicios adicionales El tema El tema De los vendedores ambulantes Es una situación Que de forma histórica Raya en la irregularidad Y poca transparencia Ya que el manejo De los recursos Que se colectan Y más En los puntos de venta Que se instalan En los diferentes Tianguis De la ciudad Como son El sector Colosio Las torres San Miguel Y Lomas del Sol Pero a decir Del secretario Del ayuntamiento Registran un déficit Importante En los cobros Por dichos permisos Jorge Jorge Jauregui Levis Informó Que la recaudación Que se registra En los puestos de venta En la vía pública De los tianguis De la ciudad Son insuficientes Para ofrecer servicios Por parte del gobierno Municipal Como sanitarios Portátiles Y mantener Labores de limpieza Donde se instalan Al ser cuestionado Sobre las manifestaciones De queja De los contribuyentes Que si pagan Que si pagan Sobre estos servicios Que ellos consideran Urgentes Si Ha crecido Un poquito El tema De las personas Que venden En este tipo De lugares Como son los tianguis Y la verdad El tema Del pago Del permiso No se ha dado De la mejor manera Por los usuarios Dijo Entonces Si estamos haciendo Un ajuste Para poder tener Esta parte Porque no está Contemplada En ninguna parte De presupuesto Tener en los tianguis Los baños Entonces De lo mismo Que se recauda Se alquila Lo que es Los baños Y también Se hace El programa De limpieza Entonces No hemos tenido Una eficiente Recaudación Porque hay mucha Una gran cantidad De personas En las cuales No están pagando Agregó Jorge Jauregui Luis Estimó Que alrededor De un 50% De las personas Que venden Algún tipo De producto En la vía pública Operan de forma Irregular Respecto a los trámites De permiso Que deben tener A través del departamento De inspección Y vigilancia Toda vez Que al iniciar Esta administración Municipal Consideraba Era de 20% Pero ante los estragos De la pandemia En la economía Subió un 30% Más Y muchos No cumplen Con sus pagos De vendedor ambulante Aunque otros sí Los cobros Sin recibos oficiales Aquí tenemos 13 años A veces Nos dejan vender El municipio A veces no Yo llego A las 5 de la mañana Para esperar A la gente Que baje A las 10 de la mañana Porque otra gente Que viene de Torres Colosio Puede Que me gane Mi lugar Y ya no tengo Donde vender Dijo así La señora Emilia Guadalupe Torres Vendedora ambulante En Tianguis Del sector Lomas del Sol Ella expuso Que les cobran Cada semana Por cada día Que se instala La cantidad De 60 pesos El metro Al señalar Que por este concepto A ella No le dan Recibo oficial Del pago Y solo Identifica A los inspectores Por gafete Que traen Que son del municipio Mientras que Para la joven Emprendedora Abril Valenzuela Franco Que también ocupa Un punto de venta En la vía pública A ella No le ha tocado Que le cobren Ni una sola vez Por parte De los inspectores Del ayuntamiento Dice Nosotros Que salimos A vender Pedimos A la autoridad Sobre todo La oportunidad Por ejemplo En mi caso Que yo quiero Poner mi propio negocio Es una ayuda Que nos dan De poder vender A la gente Y pues si La verdad Que para quien Va empezando Se me hace mucho mejor Que le eviten Ese cobro No es mucho Pero de todos modos Hay días Que no se vende Preciso Hay ajustes Para poner Orden El secretario Del ayuntamiento Manifestó Que es un tema De desorden Y desde la dependencia Está en proceso Una serie De ajustes Que les permitan Fortalecer El equipamiento Del personal Y unidades Que les permitan Solventar El monitoreo Promover Una eficiente Recaudación Y esta En posibilidad De brindar Mejor servicio A los usuarios Y clientes Que acuden A estos sitios De venta No se alcanza A cubrir Estas cantidades Para poder Dar el servicio Este Que se está Dando Como te comento Es un presupuesto Que no estaba Dado Es un rubro Que ha estado Creciendo Los últimos dos años Por el tema De la pandemia Gente que no tiene O ha buscado La manera De cómo subsistir De esta forma De poner un tianguis Los fines de semana Dijo Ahorita Si estamos Platicando Con lo que es Inspección Y vigilancia Para hacer un ajuste En el cual Se vea favorecida Ambas partes Y podemos Y así podamos Tener la posibilidad De darles el servicio Y ellos La opción De tener Este espacio De la mejor manera Concluyó Jorge Jaure Y son las once Con veinticuatro La administración Del seguro social Y las oficinas Del seguro social Continúan tomando Medidas para Proteger al público Y a nuestros empleados Durante la pandemia Del COVID diecinueve Seguimos ofreciendo Servicios por teléfono O por internet Con cita previa Comuníquese A la página web www.segurosocial.gov Slash servicios Por internet Para más información Y Roberto Nos va a invitar A la pausa comercial Claro que sí Vamos a ir a la pausa comercial Pero mientras También permítame Me enviar un saludo A toda la gente Tenemos muchísima gente Que está laburando En este momento Como son Algunos De los muchos mineros Muchas minas Que hay aquí En Arizona Me comunican Que diariamente De lunes a viernes Escuchan Este es su noticiero Al máximo Vamos Y regresamos Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El Morning Show Y de diez a una El noticiero al máximo Con Oscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales Arizona Nogales Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada De dos a seis El Drive Time Show Hola Soy Diego Diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en Máxima noventa y nueve Punto uno Oye campeón Vamos a echarnos una papa Claro Ya te iba a preguntar lo mismo Vamos ¿Qué se te antoja para comer? El otro día fuimos a Barracuda Para probar mariscos Y estaban totalmente delicioso Barracuda 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 Nos aventamos unos ostiones Preparados con ceviche encima Y limón y salsa La torre mixta Y el filete empanizado Además hay sopas Platillos de camarón También de pescado Parrilladas mar y tierra Y comida mexicana Barracuda 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 Hay que probar las comidas corridas Y las especiales Todos los días Recuerden la hora feliz De tres a siete De lunes a viernes Especiales en cervezas Y los tragos Con música en vivo Viernes y sábado Por las noches El domingo Para el brunch Puro Sunday Pantallas para ver Los invitamos a una experiencia Amistosa Atmosfera memorable Y la comida riquísima Solo en Barracuda Aquí en Nogales Arizona Por mariposa Recuerde en Barracuda Camarón que se duerme En Barracuda lo encuentra Junes Tax Accounting Has over 40 years In the business Since 1977 That's why you can trust Junes Tax Accounting They are really professional And will get the job done Giving you the best service Junes Tax Accounting Will help you with any kind Of process you're dealing with Tax returns And payroll taxes Individual Or for business Income tax And accounting Come visit us We're located at 1031 North Bankert Avenue Or call us at the number 520-287-3681 Trust in Junes Tax Accounting Michigan Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child In a recent study By Stanford University When measuring Student academic growth Michigan Academy of Excellence Is now ranked As the top school In the state Michigan is now recognized Fourth in the nation In the entire state Of Arizona There is an educational Opportunity that only exists In Nogales Take advantage To have the best educators Nationwide To teach your students English Spanish Math Science Culture And leadership skills To be the best student And person they can be Michigan Academy of Excellence From Nogales For Nogales Is the best choice For your child Don't give up This opportunity Michigan Academy It's the best choice For your child In Círculos de Paz Tenemos programas gratuitos Para toda la familia El programa Fortaleciendo Familias Es un programa Que une a la familia Construyendo una mejor comunicación Y fortaleciendo Las habilidades parentales También tenemos el programa Crianza con Cariño Para todos los papás Donde aprendemos Cómo criar a nuestros hijos En un ambiente saludable Para los jóvenes Tenemos un grupo De llamado YADA Donde aprendemos liderazgo Y cómo servir a la comunidad Para más información Llama al 520-281-0579 Juntos podemos hacer Del Condado de Santa Cruz Una comunidad mejor Y libre de drogas ¿Sabía que los clientes De bajos ingresos Pueden obtener descuentos De Unisource Energy Services? Pueden a través De nuestro programa CARES Una familia de cuatro Con un ingreso familiar Mensual Igual o inferior A $4,725 Eso es $55,500 Al año Puede recibir descuentos En su cuenta De electricidad Los niveles De elegibilidad Varían según El tamaño del hogar Y son más bajos Para los clientes De gas Una familia de cuatro Con un ingreso familiar Mensual Igual o inferior A $3,479 O un ingreso anual De $41,728 Puede calificar Para descuentos En su cuenta de gas Para ver si califica Y para obtener Más información Sobre nuestros programas De asistencia de pago Llama a Unisource Al 1-877-837-4968 O visite UESAZ.com La UFH Máxima 99 Uno Buenos días Son las once de la mañana Con treinta minutos Once con treinta Tenemos una información De Pues Es importante Y es Información Internacional Este día El 25 de abril El Departamento De Seguridad Nacional De los Estados Unidos Va a implementar O está implementando Ya Un nuevo programa Que se llama Unidos por Ucrania Que pues Simplemente Lo Lo sintetizan Con You for you Un programa Que permitirá A los ucranianos Que huyen De la invasión De Rusia A su país Permanecer Temporalmente En los Estados Unidos Por hasta dos años Mientras las condiciones De vida En Ucrania No les permitan Regresar con seguridad A sus hogares Unidos por Ucrania Brinda un proceso Seguro y ordenado Para los ucranianos Que se encuentran Actualmente en Europa Y que tienen Vínculos Con los Estados Unidos Para viajar Trabajar Y permanecer Temporalmente En los Estados Unidos Esta es una buena medida Imagínense Por dos años Pues Todo puede suceder Este programa Es un programa global Es la base única Para que Los ucranianos Soliciten estancia En los Estados Unidos Estados Unidos Alienta Encarecidamente A todos los ucranianos Que se encuentran Actualmente en Europa A quedarse Donde están Y a solicitar Su admisión A Unidos por Ucrania Desde allí Una vez Que los solicitantes Sean agrupados Con los patrocinadores Podrán reservar Reservar viajes Directamente Desde Europa Hacia los Estados Unidos El gobierno De De México Por lo tanto Está trabajando En estrecha colaboración Con el gobierno De los Estados Unidos Para garantizar Un procesamiento Adecuado Humano Y eficiente Bajo el programa Unidos por Ucrania Conforme la manera En que Estados Unidos Procesa A otras poblaciones De los ucranianos Ya no serán Recibidos Directamente En los puertos De entrada Fuera del proceso De U4U A partir del día De hoy Los ucranianos Que lleguen a México Pasarán por el Mismo proceso Que aquellos Que estén En Europa Los ucranianos Que se presenten Directamente En los puertos De entrada O ingresen A los Estados Unidos Entre puertos De entrada Sin documentos Válidos Para ingresar Y que no hayan Pasado por el proceso U4U Serán devueltos A México Donde recibirán Instrucciones Sobre cómo complementar El proceso U4U Los solicitantes Ucranianos Para el programa U4U Serán responsables De su propio Transporte A la Ciudad de México Para su procesamiento Bueno Como siempre sucede Les ponen Una solución Pero pues Hay veces Que ya Están tan avanzadas Las cosas Que están haciendo En este caso Los inmigrantes Ucranianos Los migrantes Ucranianos Que posiblemente Ya no puedan Echar atrás Por ejemplo Si ya vienen En camino Pues que Ni modo Van a decir Ni modo Que nos regresemos A la Ciudad de México Donde estén Y Ya se dejan Venir hacia las fronteras Pero pues La mayoría De los ucranianos Me imagino yo Que tienen Ayuda Más Ayuda económica Que cualquiera Otros migrantes Y pueden estarse Pues Por algún tiempo En la frontera Pues rentando Un cuarto De hotel O rentando Alguna vivienda Y así Procesar Todo lo que Tenga que hacer Para que sean Admitidos Aquí en los Estados Unidos Así es Ya las once Con treinta y tres Minutos Segmento Auspiciado Por Pues Tengo un aviso Para usted Que le gusta Trabajar al aire libre Se está necesitando Una persona Para que atienda Una hacienda Y mantenga Todo en orden Esta hacienda Se encuentra Veinticinco minutos De aquí De Nogales Arizona El salario Pues se discute Allí mismo Y también Ahí se les va A ofrecer Estancia Para más información Usted puede comunicarse Al teléfono Cinco veinte Seis diecinueve Trece veintitrés Repito el número De teléfono Seis diecinueve Cinco veinte Seis diecinueve Trece veintitrés Este es su noticiero El máximo Nos saluda también Rigo Estrella En las redes sociales Dice campeón Felicidades Ya me llega la señal De máxima Hasta Green Valley En el carro Ah no Que bueno Que bueno Un saludo Para toda la gente Que nos escucha Y a las once con treinta y cuatro Encuentran finalmente El cuerpo del miembro De la Guardia Nacional De Texas Desaparecido Según los informes Las autoridades Encontraron el cuerpo Del desaparecido Obispo Evans Miembro de la Guardia Nacional De Texas Quien Desapareció el viernes Al intentar rescatar A dos migrantes Que cruzaban El río grande Los funcionarios Del departamento Militar De Texas Están trabajando Actualmente Para confirmar La identidad Del cuerpo La búsqueda Concluyó Alrededor de las Ocho treinta De la mañana De lunes Cuando los agentes De la patrulla Fronteriza Encontraron El cuerpo Del especialista Evans Cerca del lado Mexicano De Río Grande Según Breitbart Texas Abbott Compartió Una declaración En Twitter Sobre El domingo Destacando La búsqueda Del cuerpo De Evans El gobernador Se refirió A Evans Como un héroe Que arriesgó Su vida Al servicio De Texas Y los Estados Unidos Evans Fue asignado A A Battery 433 Field Artillery Registration En New Brownfields Dijo En un comunicado Se unió A la Guardia Nacional Del Ejército De Texas En el En mayo Del 2019 Evans Fue De Texas Pero regresó En el 2020 Después de servir En la operación Spartan Shield En Kuwait También confirmó La recuperación Del cuerpo De Evans Se ha encontrado El cuerpo De un soldado Desaparecido De la Guardia Nacional Del Ejército De Texas El obispo especialista Evans Asignado A la operación Long Star Quien tenía 22 años Se cree Que se ahogó Mientras salvaba Dos migrantes Supuestamente Traficantes De drogas En el Río Grande Así tuiteó Guy Benson De Town Hall El representante Republicano De Texas Tony González Habló Sobre la pérdida De Evans Y señaló Que el guardia Será recordado Para siempre Por la valentía Y la compasión Que mostró Mientras salvaba vidas En el Río Grande Nos aseguraremos De que el sacrificio De este joven soldado Nunca se ha olvidado El domingo Bill Melgin De Fox News Tuiteó El soldado De la Guardia Nacional De Texas Que se presume Se ahogó En el Río Grande El viernes Ha sido identificado Como el obispo Especialista Evans 22 años De Arlington De Texas Melgin Melgin Informó Que los migrantes De Evans Intentó salvar Eran supuestamente Unos narcotraficantes Todavía no se ha encontrado Su cuerpo Y los Texas Rangers Dicen Que las personas Que trató de salvar Eran traficantes De drogas Así agregó Melgin De Daily Wire Informó Que Evans Estaba Estacionado En la frontera Como parte De la operación Estrella solitaria Del gobernador Republicano De Texas Greg Abbott Que comenzó En marzo Del 2021 Cuando el gobernador Ordenó A la Guardia Nacional Y a otras autoridades Que acudieran A la frontera Sur de Texas Para combatir La marea creciente De inmigración Ilegal Bajo la administración De Biden La crisis En nuestra frontera Sur Continúa aumentando Debido a las políticas De la administración Biden Que se niega A asegurar la frontera E invitan A la inmigración Ilegal Dijo Abbott En marzo Del 2021 Texas Apoya La inmigración Legal Pero no será Cómplice De las políticas De frontera abierta Que causan En lugar de prevenir Una crisis Humanitaria En nuestro estado Y poner en peligro La vida De los texanos Aumentaremos Los recursos Y el personal Encargado De hacer cumplir La ley Necesario Para enfrentar Esta crisis Agregó Abbott Son las once Con treinta y ocho Si tiene preguntas Sobre Medicare Le recomiendo Que llame a José Pilla Un agente De seguros Independiente En la área Del condado De Santa Cruz Quien le contestará Sus preguntas Sobre Medicare ¿Cómo funcionan Los costos ¿Cómo funcionan los costos Suplementos De Medicare Planes de medicamentos Con receta O parte de Medicare Advantage O planes de ventaja De Medicare Llame a José Pillao Al cinco Veinte Dos Veintitrés Sesenta y nueve Noventa y tres Para poder responderle Su pregunta sobre Medicare O para una cita Para inscribirse En el plan Que es el adecuado Para usted José Pillao Podrá ser Su representante Legal Y local El teléfono Es el cinco Veinte Dos Veintitrés Sesenta y nueve Noventa y tres Es José Pillao Y asunto arreglado Son las once De la mañana Con treinta y ocho Minutos Fíjense No hay mucha Información Respecto a lo que A los migrantes De Ucrania Esta información Nos dice Que los migrantes Ucranianos Temen Quedar varados En México Pues Por motivo De la guerra Buscan Aquí en Estados Aquí en los Estados Unidos El asilo humanitario De Tijuana Baja California Nos llega esta información Es una ansiedad Que no se puede explicar Cuando aterrizó El avión Todos querían correr Todos estábamos Estábamos Con pánico No todos saben Lo que está pasando Con esta nueva ley Esto lo relató Tony Campos Él es un mexicano Que corrió Al aeropuerto De Tijuana En búsqueda De sus familiares Ucranianos Horas antes De que Esto se les prohibiera A esto se les prohibiera El cruce De Estados Unidos Por la garita El Chaparral Para obtener la protección De refugio Por ser desplazados De la invasión Allá de Rusia Campos está casado Con Ruth Quien es originaria De Ucrania Viajó de Phoenix Estados Unidos A Chernigov Ucrania Para rescatar A sus padres Expresó Que Pocos recorridos Pocos recorrieron Polonia Varsovia Frankfurt Hasta llegar A Cancún Este último punto Fue el más difícil Porque los vuelos Estaban Demandados Y Y tardaban Horas En llegar A Tijuana Ruth contó Que Esas horas Aumentó En esas horas Aumentó Su temor Y el de sus compatriotas Varados En los aeropuertos De no llegar A tiempo Para cruzar A Estados Unidos Antes del cierre De la noche Fue un shock Dicen Emocional Al verlos Todos estaban Estamos pidiendo Paz Para nuestra gente Estamos en un sitio Seguro Pero hay Mucha gente Ahora mismo Que quiere salir Precisamente Pues De donde esté Y E ingresar A los Estados Unidos Aunque También hay que recordar Que en Europa Hay muchísimos Ucranianos Que pues Mientras tanto Están Pidiendo asilos En otros países Como vienen siendo Francia Vienen siendo Hay muchos países Donde los están recibiendo Allá en En Europa Pero Los que tienen Alguna De De alguna forma Vinculación O vínculos Con Gente de Estados Unidos Pues Están Tratando De llegar Hasta acá Los Ucranianos Bueno Esta Esta señora Ucraniana Está diciendo Que Estamos Dice Los bombardeos Pero mucha Gente Por sus Ideales Prefirió Quedarse Allí Mis padres Sienten un alivio Pero a la vez Se sienten Culpables Por no haber salido Con los que se quedaron Atrás Esto lo platicó Entre lágrimas Queremos paz En el mundo Y ayuda Para la ciudad Y no Y si no llegan Hoy Probablemente Nunca lo hagan Agregó al señalar Que las familias Ucranianas Están varadas En Cancún La ciudad De México Y probablemente No alcanzarían A ingresar A los Estados Unidos En verdad Se las están viendo Difíciles Porque No sé Con toda esta Información Que hemos procesado Hemos estado Emitiendo Desde este Su noticiero Al máximo Como que uno Les toma Cariño En vez de lástima No cariño Simpatía A los ucranianos Porque Son una Una raza En verdad Que saben luchar Por su Sus ideales Así es Es una raza Como no hay otra Efectivamente Bueno Esta información Llegó hasta ustedes Gracias a Papalocos Burgers Y Papalocos Tacos y Burger Fíjese que Usted puede Usted puede Pedir Ricos Desayunos Como vienen Siendo Los burritos Usted los pide Con chorizo Con huevo O usted Les Allí cuando llegue Les Le arman Su burrito Como usted lo desee También hay burritos De carne asada De carne molida De pollo De carnitas De carne desmenuzada También está El chile relleno combo El taco salad El chicken asado burrito También el El burrito de pescado El gordo chimichangas Las enchiladas Ya sean rojas o verdes Los enchilocos platter Bueno Y que no falten También las riquísimas hamburguesas El hot dog Estilo sonora Y los sándwiches Los nachos libres Los papa nachos Y el barbecue On a van Y también Los platos combinados Contáctese Al número 524151512 Papa locos Tacos Y hamburguesas Riquísimas Y no se olvide De las ricas tortas Que tienen también Papa locos Claro Muy recomendables Aquí Enfrente del MDB Efectivamente Allí donde se sacan Las placas Aquí en Hogales Arizona Bien fácil de dar Con ese lugar Y aparte que puede Llenar de gasolina Su vehículo Con toda confianza Porque en este lugar Tienen gasolina De la buena Y en muy buen precio Y próximamente Vamos a estar ahí Sus amigos de máxima Va a ser El próximo 14 de mayo De la una De la tarde A las tres Recuerde Papa locos Tacos y burger Prácticamente A dos semanas Así es Así es Y a las once Con cuarenta y cinco Minutos Más de cincuenta Republicanos De la Cámara De Representantes Cuestiona La idoneidad Para el cargo De secretario Del DHS Mallorcas Por la crisis Fronteriza Más de cincuenta Republicanos De la Cámara Enviaron una carta Al secretario Del Departamento De Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas El lunes Cuestionando su liderazgo Sobre la creciente Crisis fronteriza A lo largo De la frontera Sur De la nación La carta fue dirigida Por el copresidente Del caucus De seguridad Fronteriza Brian Babin El y el presidente Del comité De estudio Republicano Jim Banks Sus acciones Voluntariamente Han puesto en peligro A los ciudadanos Estadounidenses Socavando el estado De derecho Y la soberanía De nuestra nación Su incapacidad Su incapacidad Para asegurar La frontera Y hacer cumplir Las leyes Aprobada Por el Congreso Plantea serias dudas Sobre la idoneidad Sobre la idoneidad Para el cargo Así dice la carta La carta también Instó al líder Del DHS A seguir adelante Con los nuevos esfuerzos Para asegurar mejor La frontera sur Luego de un número Creciente de cruces Los líderes De la Cámara De representantes Del partido Republicano Pidieron específicamente A Mallorca Que tome Todas las acciones Legales Y necesarias A su disposición De las cuales Hay muchas Para asegurar La frontera sur Rectificar Las políticas Peligrosas Que esta administración Ha puesto en marcha Durante el año pasado Y traer Su agencia El cumplimiento De las leyes Aprobadas Por el Congreso De los Estados Unidos La preocupación Ha aumentado Desde que La administración Biden Anunció Recientemente Planes Para poner fin Al título Cuarenta y dos De la era Trump En mayo Más de doscientos Veintiún mil Encuentros Con migrantes Ocurrieron En marzo Lo que lo convierte En el más alto Registrado Bajo la administración Del actual Presidente Es probable Que el número Aumente Aún más Después De la revisión Del título Cuarenta y dos En marzo Los centros Para el control Y prevención De enfermedades Anunciaron Que eliminarían La política Del título Cuarenta y dos El veintitrés De mayo Después De determinar Que la regla Ya no es Necesaria El CDC Dijo en parte Después de considerar Las condiciones De salud pública Actuales Y una mayor Disponibilidad De herramientas Para combatir El COVID Diecinueve El director Del CDC Ha determinado Que una orden Que suspende El derecho A introducir Migrantes En los Estados Unidos Ya no es Necesario La patrulla Fronteriza Publicó Estimaciones De que Planean Encontrarse Con ocho mil Extranjeros Ilegales Por vía Esta primavera Antes de que Finalice El título Cuarenta y dos El congresista John Cato También abordó Recientemente La preocupación Ya que Algunos expertos Esperan Dieciocho mil Migrantes Por día Cato Dijo En este momento Estamos viendo Alrededor de Ocho mil Extraterrestres Por día Que cruzan Ocho mil El control operativo Es alrededor De cinco mil Esperan que una vez Se rescinda El título Cuarenta y dos Aumente hasta Dieciocho mil Por día Así dijo Cato No hay forma De que podamos Controlar la frontera De ninguna manera Forma O forma Si eso sucede Son las once Con cuarenta y ocho Minutos Y seguimos Con la información Así segmento Auspiciado Por Mariposa Community Health Center Dentro de todos Nosotros En el condado De Santa Cruz Hay una composición Genética Única y definida Por los genes El medio ambiente El estilo de vida Que no solo Nos hace únicos También podría Indicar la probabilidad De padecer diabetes Cáncer Depresión U otras condiciones Al participar En el programa Científico Hola BAS No solo Ayuda a los científicos A estudiar Cómo mejorar La salud Del futuro También podría Recibir Información Importante Para usted Y aprender Más de su salud Y para ello Solo visite HolaBAS Aquí en hogares Son ubicados En el 1710 North Mastic Way O puede hablar El teléfono Al día 520 375 6050 Para agendar Una cita Y que pueda pasar Nada No pasa nada Son las 1149 Minutos Y resulta Que Hermana de Melisa Lucio Pide al gobernador De Texas A BAT Que le dé Clemencia A horas De su ejecución Y le dice Please No Pierda Más tiempo A poco más De 48 horas De la ejecución Programada De Melisa Lucio Su hermana Pidió al gobernador Greg Abalt Que dé Clemencia A esta madre Hispana La inyección Letal Está pautada Para las 6 de la mañana El miércoles En la prisión De Hans Pio Donde se encuentra La cámara De muerte En Texas De veras Que ha sido Un verdadero Martirio Para la familia De esta señora Que definitivamente Está gritando Los cuatro vientos Que ella es Inocente De esto Y que sería Un gran error Que la ejecutaran Su hermana Le repite Una y otra vez Por favor No pierda Más tiempo Y déle Clemencia A mi hermana Pidió este lunes Al gobernador Greg Abalt La hermana De Melisa Lucio La madre hispana Que será ejecutada Este miércoles En una cárcel De Texas Abalt Tiene en sus manos La protesta De frenar Una sola vez Y por 30 días La ejecución De Lucio También puede Según abogados Pedir una investigación A fondo A la junta De perdones Del estado Sobre el caso Tras el cual Lucio Fue condenada A la pena Capital En el año 2008 Por la muerte De su bebé De escasos dos años De edad En nombre Mariah Fíjense que Faltando apenas horas Para la ejecución Programada De la señora Lucio En la cárcel De Huntsville Su hermana Sonia Envió un mensaje Al gobernador Republicano De Texas En una En una entrevista Con edición digital Que por favor Le dice Por favor Que le dé Clemencia A mi hermana Ya fueron 16 años Bien difíciles Para nosotros Y mi hermana Es inocente Así lo pidió No pierda Más tiempo Y ya Deje la libre Agregó Sonia Quien aseguró Que nunca Va a creer Que su hermana Mató Su pequeña Mariah A su costado Su madre Esperanza Correa Apretaba sus ojos Su madre En muestra de dolor Mi hija Se va a salvar Se va a salvar De la pena de muerte Pudo decir brevemente Durante la entrevista Pero resulta Que son No nomás Es la mamá Ni la familia De ella Sino que Miles de personas Están Han estado Protestando Que por favor Le dé clemencia A esta señora De apellido Lucio Ya que Dice Que es imposible Que es para ellos Es imposible Que ella haya matado A su bebé Si era el amor ¿Hay alguna Algún mecanismo legal Para evitar La sentencia En el caso De que como usted Está mencionando Hay mucha gente Que está Pidiendo clemencia Si la hay Pero es decisión Del Del gobernador Del gobernador Y del juez También Que se tienen que juntar Y decir Hay cerca de 60, 70 mil Peticiones De que se le perdone Porque es mucha La gente Así es Está abogando Por ella Gente que la conocieron Y que conocen A la familia Entonces lo que está Argumentando la fiscalía La corte suprema La corte suprema Los meros Meros Que definitivamente No tienen tiempo Para revisar Un Como un expediente Pero si puede suspender ¿No? Por el momento Si Están pidiendo Porque no le suspendes 30 días Para que Revisen Pero ellos siguen Argumentando Que no hay tiempo Porque es Un expediente Demasiado grande ¿No? Pero hay un error Hay algunos errores En los que Están Casi seguros De que ella es inocente Porque debido a la tortura mental Que le dieron Ella confesó Quizá Si la maté Y repitió Quizá Si la maté yo Pero ya había dicho Mil veces Que ella era inocente Que no tuvo Nada que ver Voluntariamente Para que muriera Su hija Mariah De escasos Dos años de edad Pero También argumenta La defensa Fíjate Que irónico ¿No? Tenía una persona Que prácticamente Habrá unos años Que prácticamente Ya la tenía Casi en libertad Pero muere La defensa Este era Una persona Que no cobraba Esos abogados De De oficio De oficio Y muere Fíjate Cuando ya casi Tenía todo El trámite Adelantado Entonces Ella dijo Bueno Pues aquí me quedaré Pero esta persona Es una mujer Que ella Tiene suficientes Cosas para comprobar Que ella no tuvo Que nada Que ver En el asesinato De su pequeña Hija Mariah Esto se está Dicen que iba a ser Un gran error Que Que La Le aplicaran Inyección letal Porque ella es Inocente Y también Hay mucha gente Que ya está Argumentando Que dice Nunca Ningún millonario Le han aplicado La pena capital ¿Por qué? Porque tienen lana Y tienen abogados Esto No No es creíble Que suceda Aquí en Estados Unidos Pero la mayoría De las personas Que han sido ejecutadas Son personas Sin poder adquisitivo Sin lana Así es Y es Ahora o nunca Yo pienso Que de alguna manera Se tiene que hacer Una super presión Sobre todo La gente normal La gente común Y corriente Que vaya Y se manifieste Ahí donde están Las oficinas Del gobernador Y que Impongan una Una protesta Pero dura Para que no se mueva El gobernador De ahí Hasta que Pues se suspenda Ya sea Ya lo están haciendo Ya están haciéndolo Pero Quizás Si yo tengo La confianza Y la fe Que así lo hagan Ya que Es muy poco creíble Que una madre Mate un hijo Cuando los hijos Uno tiene Los mejores deseos Para los hijos Y Ya son muchas Las personas Que están abogando Porque les perdonen Ahora que la place Pero aplazar No creo que sea La solución Porque Va a ser Únicamente Van a prolongar Su agonía La cosa es Que le den Martillazo Al caso Y que Se fijen Pero que no la presionen Porque una Una ¿Cómo te quiero decir? Es como una Es una tortura No física Sino que mental Un constante Cuestioneo De lo mismo De lo mismo De las siguientes maneras Hasta que terminen Haciéndote bolas Y así Vienes aceptando Pero inconscientemente Y es lo que sucedió Con esta señora De apellido Lucio Pero Si no nos vamos Por la chuleta Que pueda pasar Nos vamos Por los comerciales Y luego Luego regresamos Escucha todas las mañanas De lunes a viernes De seis a diez El morning show Con Pico Y de diez a una El noticiero al máximo Con Oscar Omar Escuche su noticiero al máximo De lunes a viernes Con noticias internacionales Noticias nacionales Estatales Y obviamente Lo que acontece A nivel local Nogales, Arizona Nogales, Sonora Su noticiero al máximo En máxima noventa y nueve A la una de la tarde Máximas Going back Música programada New York New York De dos a seis El drive Músame como si fuera La última vez Hola, soy Dio Diez Y te invito a escucharme De seis a diez No tengo para darte Ni un beso Pero sí puedo darte Ni besos Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en Máxima noventa y nueve Punto uno Hola, soy Chris Velasco De Right Choice Insurance In Texas Su one stop shop Para Medicare Aseguranzas de carros Casas Income Texas Y servicios de notario Estamos ubicados En el diez setenta y uno Norte Gran Avenida Suite ciento veintitrés En el Hotel Hacienda En Nogales, Arizona El beneficio De hacer negocio Con nosotros Es que representamos A varias compañías De seguros Podemos encontrarle La mejor oferta Para ayudarlo A ahorrar dinero Para el seguro de automóvil Y el seguro de hogar También podemos buscarle El plan de Medicare Que le ofrezca La mayor cantidad De beneficios Para dental, visión Y adición Y que tenga Los mejores precios Para médicos, especialistas Y recetas Estamos certificados Con el IRS Para preparar impuestos Para individuos Y empresas Buscaremos todas Las deducciones Para maximizar Su declaración De impuestos No espere más Y llame hoy Al cinco veinte Dos seis cuatro Ocho cinco cero cero O pase por mi oficina En el diez setenta y uno Norte Gran Avenida En Nogales, Arizona Ahorrese tiempo Y dinero Con su representante local Estamos aquí para usted Right Choice Insurance To One Stop Shop Para Medicare Aseguranza de carros Casas En Campe Texas Y servicios de notario Llame hoy al cinco veinte Dos seis cuatro Ocho cinco cero cero Es tiempo de impuestos Es tiempo de aprovechar Para cambiar ese auto Que tantos dolores de cabeza Te ha dado ¿Quieres un auto más amplio? Más moderno? Más cómodo? Más económico? Cualquiera que sea la razón Te esperamos en Croppers Nogales Sabemos que el mercado De los autos Está pasando por un periodo Sin precedentes Y mientras nuestra competencia Sube los precios Por alimentario limitado Nosotros los estamos bajando En Croppers Respetamos el precio justo De los autos Y cuidamos tu bolsillo Especialmente el de nuestra comunidad Cuando usted compra en Croppers Nogales Usted está contribuyendo A que sus impuestos Se queden y trabajen localmente Apoyando a las escuelas Además de mejorar la infraestructura Y seguridad de nuestra ciudad Trabajamos con todo tipo de crédito ¿Buen crédito? ¿Mal crédito? ¿No tienes crédito? Permítanos ayudarlo ¿Quieres preguntas sobre el proceso de compra O intercambio de tu auto? Visítanos Nosotros podemos asesorarte Estamos ubicados en el dieciocho treinta y uno Al norte de la Gran Avenida En Nogales, Arizona A pocos metros del cruce con Mariposa Para más información Comunicate al quinientos veinte Dos ochenta y uno Noventa y cuatro treinta y ocho Somos tu agencia local Croppers Nogales Auro Center K.O.F.H.F.M. Máxima noventa y nueve uno Nogales, Arizona Máxima noventa y nueve uno Only Hits Creo que ahora sí tenemos un poco más de churro Y le vamos a poner el bozal de aquí Como alguien que yo conozco Fíjense que cuando pasan únicamente nada Ni un minuto después de las doce Y la gallina no se cose Tenemos la visita de la señora Alicia León Que vamos a ver Que nos platica el día de hoy Ah, pues claro que el día de hoy Primeramente saludarles Esperando que estén muy bien Primeramente Dios también A toda su estimada audiencia De su noticiero al máximo ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué bueno? Lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? Entonces vengo con muy buenas noticias Como siempre Empezando esta semana Le gustaría a usted comenzar A llevar ese estilo de vida más saludable Y así prevenir el riesgo De desarrollar la diabetes tipo 2 ¿Y qué es la diabetes tipo 2? La meta principal de este programa El Prevenga T2 Prevent T2 Es ayudar a las personas con prediabetes A hacer cambios saludables En su estilo de vida Y que los ayude a evitar O retardar la diabetes tipo 2 Este segmento de la salud Del programa de prevención De la prediabetes Con Tatiana y con Liliana Es traído a todos ustedes Por Mariposa Community Health Center Y Community Health Services Platicamos salud ¿Qué es la prediabetes? Nos preguntan La prediabetes significa Que su nivel de azúcar en la sangre Es más alto de lo normal Pero no es lo suficientemente alto Para llamarlo diabetes Las personas con prediabetes Tienen un mayor riesgo De desarrollar diabetes tipo 2 En un futuro Tener prediabetes No significa Que a la persona Obligatoriamente Le dará prediabetes tipo 2 Es decir Se puede dejar de tener prediabetes Y así prevenir La diabetes tipo 2 Es probable que ustedes Hayan escuchado la expresión No se puede juzgar un libro Por su portada ¿Verdad? ¿Ya la han escuchado? ¿Sí? Claro ¿De quién no la hemos escuchado? De la misma manera En que no podemos saber El contenido de un libro Sin leerlo No podemos mirar a una persona Y saber si tiene riesgo De diabetes tipo 2 Bueno, pues para ello Les damos el número telefónico De una coach Una entrenadora Entrenadora de estilo de vida Certificada Y con material educativo Para ayudarles a lograr esta meta Va a llamar al teléfono Al teléfono 520 375-6050 La extensión es la 1348 Eso es Yo le quiero hacer una pregunta ¿Quién va a venir? ¿Tatiana o Liliana? Ah, puede venir las dos Quizás ¿Puede venir las dos, no? Sí Les quiero preguntar Que si es vergonzoso decir Yo soy diabético Vergonzoso, no ¿Por qué va a ser? No, no creo que Deba de ser ¿No? Para nada, no No Y será vergonzoso decir Yo soy escéptico Ahí esa pregunta No la tengo Esa respuesta No la tengo yo La tiene alguien Que yo conozco Pero sí se vale Lo que sí se vale aquí Es que hay que hacer cambios De estilo de vida práctica Claro Y de eficacia comprobada ¿Eficacia? Eficacia comprobada Hay más razones Por las que las personas Presentan el diabetes tipo 2 De lo que ustedes Podrían saber Aunque Aunque El estilo de vida Influye mucho También influyen Los antecedentes Familiares Lo volvemos a repetir La edad Y la raza Infórmense Sobre lo que causa La diabetes tipo 2 Y cómo Nos pueden ayudar A disminuir Este riesgo Hablando con Tatiana Eso es Pronto la tendremos aquí Le vamos a agradecer Con el favor de Dios Y a usted le vamos a agradecer También La llegada Aquí Este es un noticiero El máximo Gracias Con ese segmento Tan importante De cómo combatir El diabetes tipo 2 O hasta el 1 Porque viene siendo El mal que viene extinguiendo Al ser humano Del planeta Tierra Si te fijas Ya se oye más Que muere de diabetes O por complicaciones Del páncreas Diabetes Ya más que el cáncer Porque el mismo diabetes Se puede causar cáncer También Y pues definitivamente Hay que poner mucha atención Porque te voy a Les voy a decir algo ¿No? Debido a que me he instruido Y personas Que no están sobrepeso Personas que se cuidan Que hacen ejercicio Que hacen alimentos Resultan también Con diabetes Entonces Es hereditario Esto Y todo eso y más Lo tenemos que saber Y obviamente Tener mucho cuidado Principalmente Las personas De la segunda juventud Como alguien Que yo conozco Y no quiero decir Quién es Pero que me lo voy a quedar Viendo muy disimuladamente No, no, de veras Esto es serio No, claro que es serio Y es muy importante Es por ello Que Mariposa Community Health Center Y Platicamos Salud Está informándoles A diario De lunes a viernes Estoy aquí Para informarles Lo que la clínica Mariposa ofrece Y es un programa Gratuito Con ella Con coach Con entrenadora De estilo de vida Certificada Y para ayudarles A lograr Esta meta Traído ustedes Por Mariposa Community Health Center Y Community Health Services Platicamos Salud Donde su familia es Pues nuestra familia Nuestra familia Tengan un gran Y saludable día En este lunes Bendecido Nosotros vamos a seguir Dándoles recio y duro Hasta que se haga oscuro Y tía Que otra alternativa nos queda No nos queda otra alternativa Más que seguiendo Seguirle dando recio y duro Fíjense que queremos saludar La salud de Ana Alicia También Arturo Portillo María Ramírez Esther López Y Axis F. Urias Y no puede faltar El tremendísimo Patay Ay el Patay No ni me invoques No, no, no Si los globos Se sueltan Aquí ya Estas ideas Se sueltan Se suelten Las dos locas Así como Hacía tu tío Fíjate que El Patay Dice yo no sé Por qué se pandió El Betún Si yo El saludo mío Es afectuoso Amistoso Y por eso Ya no escribo nada Antes de acostumbrar Y también saludos Para mi pedacito de cielo Ya ve Espérame Espérame Ya ve Eso es para hacer Pero ahora dice saludos Están todos en cabina Eso Y de hecho Ya estás incluyendo Tu pedacito de cielo No Ah no Ya no lo quieres saludar Ya ve Pues Jeje Jeje Jejeje Netún Pero yo le sugiero Que en lugar de estar Este Incitando A la maldad Jeje Por qué no mejor Escuchamos la oración Del mediodía Ya dijo canijo Porque tenemos ahí unos comentarios El ángel del Señor Anunció a María Y concibió Por obra del Espíritu Santo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén He aquí La esclava del Señor Hagas en mí Según tu palabra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El verbo Se hizo hombre Y habitó entre nosotros Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén La oración del mediodía Es patrocinado por Diamond House Rentals en Decora Donde estamos apoyando Su economía Desde 1994 Para más informes Y reservaciones Usted puede llamar Al teléfono 520-287-4008 Buenas tardes Pasan nueve minutos Después del mediodía Continuamos Tenemos más informaciones Y más saludos Precisamente el día de hoy Cris No sé si Si estés de acuerdo Si En que hay un nombre Que es muy común Hay varios Varios nombres Pero el nombre más común Que se festeja el día de hoy Es Marcos Marcos Entonces a todos los Marcos Un saludo enorme Sobre todo a Marcos Clemente Green En su onomástico Felicidades También a Marcos Palomares Él es de Nogales Sonora Marcos Palomares González También el saludo para María del Carmen Villegas Que cumple años También allá en Nogales Sonora De parte de toda la familia Un saludo A todos los Marcos Y también a los Marcos de los De los cuadros De los cuadros también Bien cuadrados Todos los Marcos Claro Selemamos el día de hoy 12 con 10 minutos Permanecen dos casos De mujeres desaparecidas En Nogales Ya habíamos escuchado El caso de De Bani Y ahora está El caso de Ema Laura Vázquez Gómez Gómez Quien desapareció En julio del 2020 Y Yovana Silva Que desapareció En abril Del 2021 Siguen desaparecidos O desaparecidas Los casos De estas dos Mujeres En la frontera Que se mantienen Vigentes Ante las autoridades Y sus familiares Que esperan Se investigue Sobre su paradero Hasta dar con ellas Que aún Ya pasando Uno y dos años No se ha logrado Saber Información De estas dos Personas Tal es el caso De la joven Ema Laura Vázquez Gómez Quien fuera Reportada Como desaparecida Desde el pasado 25 de julio Del 2020 Residente De la colonia Lomas De Nogales Y la madre De tres menores Quien hasta el momento A casi dos años De haber desaparecido Sus familiares No tienen ningún Rastro de su paradero Ni informes De avances Por parte De las autoridades Investigadoras Decenas de personas En su mayoría Mujeres Realizaron una marcha Pacífica El pasado 29 de julio Del 2020 Por la avenida Álvaro Obregón De estas De la ciudad Mexicana En protesta Por la desaparición Y en exigencia De su paradero Otro caso Es el de la joven Madre Giovanna Silva Residente De la colonia San Carlos Quien desde el pasado Trece de abril Del 2021 Se encuentra También desaparecida En las ciudades De Nogales Desde el 2020 Se tiene registrado Al menos El asesinato De seis mujeres De los cuales Dos de ellos Ya fueron resueltos Por las autoridades Así como seis reportes De desaparecidas De las cuales Dos cuentan Con denuncia oficial A estos casos Le podemos sumar Las decenas De denuncias De mujeres Desaparecidas Que se han realizado Ante la policía De Sonora Casos que han sido Atendidos Y que afortunadamente Concluyen En que las desapariciones Fueron voluntarias Y las supuestas O posibles víctimas Regresaron a su casa Con bien En la mayoría De los casos Sin dar mayores Explicaciones Las doce Con doce minutos Así es Así es Mira tenemos Aquí Tenemos un comentario Que dice Quiero felicitar A los muchachos De la línea Art Estudio En la Morley Por los eventos Que andan organizando Ahí Los están La están reviviendo La Morley Ni sin ayuda Del gobierno Y dicen Pues para que Queremos estorbos Y nosotros Somos parte De ese evento Nosotros vamos Estar ahí Ah que bueno Que bueno Un saludo Para toda la gente Que está echándole Muchas ganas Ahí en la Morley Ahí estamos presentes Y también Los saludillos Betún Pero no te me pandees No se me flexione El carnal Rubén Félix Se comunica con nosotros Hola Rubén Griselda Doyol Arturo Portillo María Ramírez Estar López Axis Cerreurías Y ya te la sabes Betún Ya me la sé Tu tío Mi tío Hola tío Ya dice Jejeje Dice tu tío No me la ves No pues un saludo Para todos ellos Y que bueno Que están con nosotros Saludos en cabina Sí saludos Saludos No se preocupe usted Por eso Sí No te Y que no se me pandee Betún Y no se me flexione No más Porque aquí no se trata Más que de puro Puro güiri Puro show No no Pues en buena onda Amistoso Claro 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 que sí Y que pueda pasar Nada nada Un saludo para toda la gente También Dí de tu ronco pecho Y también Un saludo Patay Germán Para el Buen Patay Germán Yo no sé Por qué No lo contrata Oiga No pues tiene su trabajo Betún No pues sí Pero pues Siempre como que extraña Agradecele que nos escucha Extraña Claro que sí Como que extraña Estar sentado aquí Con usted Y contigo no Pues ahí fue Donde empezó La huazanga Si la huazanga Empezó ahí Betún Bueno eso lo dice usted Y está bien ¿Para qué te haces así Igual como era yo antes? Yo le respeto Lo que usted diga Ya sabe que no hay Ningún problema Pero no te hagas Como era yo antes ¿Y cómo era oiga? Jejeje 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 La raza Sí Cómo no No llega información De justicia Justicia La prensa O sea informa Que un juez declara Al expresidente Trump En desacato Y lo multa Con la miserable suma De diez mil dólares Al día Por no entregar A la fiscalía Documentos Sobre su empresa Fíjate Ah caramba Yo pensé que eran Diez mil dólares Únicamente Pero son diarios 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 Cada día La justicia Se ha impuesto Dice la fiscalía De New York En nuestra investigación Pero los negocios De Donald Trump Y la organización Del mismo apellido Continúa Porque nadie Porque nadie está Por encima De la ley Que tal Ese es el caso En Nueva York Los ricos También lloran Jejeje Así es Este es el caso En Nueva York Únicamente Hago la aclaración Betón Sí, sí Está bien Y últimamente También se ha venido No rumorando Sino que cerciorando Que hay cierta ¿Complicidad? No complicidad Sino que acuerdos Entre el señor Donald Trump Y al que tú Le apodas ¿Cómo? Presidente Más maduro De Latinoamérica El cabecita De puro apagado ¿Cómo le dices tú? El señor López Obrador Otro Pa' California Le digo pues Dilo Cabecita de algodón Cabecita Puro apagado ¿No? Sí Cabecita de puro apagado ¿Por qué le dices así? Porque a veces Está un poco apagado Y otros días Amanece con mucho ánimo Otros días Amanece muy maduro También Resulta que Nos llega esta información A nuestra mesa de trabajo Hoy qué es Hoy es 25 Hoy mismo Tipo 1036 de la mañana Nos informan Que un juez del estado De Nueva York Declaró el día de hoy Un desacato civil Al expresidente Donald Trump Y le impuso una multa De 10 mil dólares Al día Hasta que entregue Los documentos Que le exige La oficina Del fiscal general estatal Letitia James James había pedido A la corta imposición De una sanción Para obligar a Trump Para entregar una serie De documentos Que la fiscal necesita Como parte De su investigación civil Sobre las prácticas Comerciales De la organización Trump Y pesele a quien le pese Este documento Tiene que estar En nuestras manos James elogió El fallo Del juez Arthur Engelron Como una victoria Hoy prevaleció La justicia Dijo en su cuenta De Twitter Nuestra investigación Sobre la organización Trump Y los negocios Financieros Continuarán Sin inmutarse Porque nadie Está por encima De la ley Señaló Empáticamente En una presentación Judicial Hecha por principios De abril La fiscalía Acusó a Trump Y a su empresa De intentar Construir el avance De la investigación En su contra Que intenta establecer Si han manipulado Los informes De su situación Financiera La fiscalía Alega En estos documentos Que ha descubierto Evidencia Substancial Que establece Numerosas Terguiversaciones En los estados Financieros Del señor Trump Proporcionados A bancos Aseguradoras Y al servicio De impuestos Internos Trump Y sus compañías Han negado Haber actuado De modo incorrecto En tanto Que el expresidente Ha calificado Además de investigación Como una constituación De la casa De brujas Más grande De todos los tiempos Pero necesita Documento Documento En mano Así es Fíjese Porque aquí no se trata De lo que diga Que él O lo que diga Que ella Ni de lo que diga Pedro ni Chencho Aquí se trata De Justicia Documento En mano Así como dices tú Mira Con palma Un aplauso Sí No puede llegar Fíjate que yo Que yo dije Que yo hice No, no, no No, no, señor Tenga el documento Y fíjese Señor Fíjese El juez El Arthur Engoron Fue el que le dijo Precisamente al señor Trump Le dijo Señor Trump Sé que usted se toma En serio su negocio Dice Y yo Tomo el mío También Muy en serio Efectivamente Por lo tanto Lo declaro en desacato Civil Eso lo le dijo El juez Aunque Trump No se encontraba En la sala Pero No se lo mandó Decir Se lo dijo Ahí mismo Y lo dijo Like it or not Sí Sí, sí, sí Al que le guste Ni modo Y al que no Pues Ahí se arreglan ¿Qué puede pasar? Ajá Es lo que Dice El tremendísimo Wally Cómo les encanta Perder el tiempo En sandeces Betún Parece chamaco Soy chamaco No Wally ¿Pero por qué dice eso? Eh, porque a Wally No le gusta Que mencionen Al señor Donald Trump Ah, yo pensé Que se refería Al caso del Patay No, lo del Patay Es 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 prácticamente Internal Job No, yo Una Pues, ¿cómo te queda? Una broma interna, ¿no? El Patay Laboró aquí Es un IRS Internal Risas Sociales No, es Internal Job Es una broma interna No, si se refiere al Patay Dice ¿Se refiere al Patay? Sí, me refiero al Patay Oh, al Patay Ah, sí ¿Es novio de quién? Dice No, no es novio Es camarada de un compa De aquí Es que resulta Que cuando yo estaba aquí Estaba laborando Eh, alguien se levantaba Y allá estaba otro parado En la puerta Y escuchaba un tipo murmullo A ver ¿Usted qué podía recabar De esa información secreta? No necesariamente secreta Pues hiciera un secreto a voces Un murmullo, ¿no? Sí El tipo murmullo Oye Eh, quiero ser tú O algo así A ver, a ver ¿Cómo comentaste? No, no, no Es que no me quiero comprometer La música estaba muy fuerte No me quiero comprometer Pero hay alguien Hay alguien que tiene la información directa A ver, vamos a preguntarle a esa persona Directamente yo no puedo participar En este tipo de actividades No, pues claro Amistosa La vamos a poner amistosa Así es El señor Félix como dueño de esta estación Debe de tener todo bajo control Así que No tiene ni caso Hablar de eso No tiene caso Fíjese Acaba Acaba de llegar una Una Miren, miren Es que siguen aquí A ver, a ver Entra 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 Francisco, no Flores Francisco, Pancho Flores Dice El patayo es viudo de Chelelo Chelelo ¿Quién es Chelelo? No sé Chelelo, tu tío No sé Chelelo, pero ¿qué? No, lo de Patayo Se murió Chelelo Sabe ¿Y quién es? Sabe No lo entiendo Tiene información extra Pero lo otro Vamos a dejar la parte Y nos vamos a Nos vamos a Acá A enfocar En ese rollo De que pues Lo del presidente Es serio Claro Entonces imagínate Si él Porque tiene muy buena defensa Y si se tiene a eso Fíjate Va a estar pagando la defensa Y estos Este desacato Son Aquí tienes que pagar Tus intereses Al 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 Interno Revenue Service Religiosamente Claro Y no importa Que hagas Tienes que pagarlo Muchas veces No vas a prisión Mientras tengas Un plan payment Pero de otra manera Llámese como se llame Y pesele a quien le pese Religiosamente Tienes que pagar Tus impuestos Punto Llámese como se llame ¿Sí? Punto Entonces aquí hay otro Hay otro Algo de Del cabecita De Como le dices tú Pero con mucho respeto Tú le dices El cabecita De puro apagado Y otro compa Que yo conozco Le dice El Señor presidente De los Estados Unidos Los mexicanos El cabecita De algodón Que es No, no Yo La gente sabe Con cariño Con cariño Con afecto Con respeto Con buena onda La gente sabe Cómo somos aquí Para qué nos hacemos Hablando del cabecita Algodón Ya tuvo el gusto De sintonizar Las mañaneras No, y ahora Dice que Como uno se cansa Es incansable No, en serio Eso sí es de admirarse Es como Salvador Sánchez Tiene cuatro pulmones Y quiere imponer Otras por la tarde También También unas ¿Cómo serían? Mañaneras Tardeadas Atardeceres Atardeceres Con el señor Andrés Manuel López Obrador Y ahorita anda muy Anda En una onda Así como muy Anda sentirillo ¿No? Por lo que no Hubo apoyo Por la Ah, pues sí, ¿no? Ese apoyo Que él estaba esperando Y Y pues Ahora dice Pero yo No me canso Ándale Los pobres primero Y Ya practicó Yo no, todavía No, no he tenido tiempo Y los pobres primero Y así Como he dicho Ahora van a ser las mañaneras Pero también por la tarde Y porque somos incansables Y queremos Bueno, la palabra esa Que mencionó Betún De que Todos Los traidores Ahí sí Está muy comprometido Porque a los simpatizantes También Les tocó un colazo Lo mismo a las personas Que no simpatizan con él Sí Lo llamó traidores Al que le toque El que le quede el saco Pues ni modo Se lo va a poner Y como dice él Aquí somos incansables Y primero Y primero los pobres Eso, eso, eso La gente dice Que tú y yo estamos locos Qué guapa e inteligente La esposa del Presidente de México ¿Verdad? Otro rollo Fíjese Pero permítame Pasar rápidamente Esta información Que está llegando Hace escasos minutos Dice que la corte Suspendió la ejecución Programada Para el día Veintisiete de abril De la señora Lucio Sí, sí Oh, pues ya está Dice finalmente ¿Para cuándo? Para el veintisiete Estamos a veinticinco Por eso, pues El miércoles No, ya está Para Sí, ya está Para eso Suspendió la ejecución Estaba programada Suspendió Suspendió la ejecución Pero estaba programada Para el día veintisiete Aquí dice El miércoles Para el miércoles Efectivamente, sí Y qué bueno, ¿no? Que la suspendieron Dice, finalmente Dice, tendrá derecho A demostrar su inocencia En la corte Y eso es algo De lo que estábamos hablando ¿No? Que era importante Claro, a mí también A todo mundo Yo creo, ¿no? Porque sabes una cosa Llevar en la conciencia A aplicarle la inyección letal A un inocente No, señor Y no sería la primera vez Que lo hacen, ¿no? Ahora aquí Nos apartamos del relato Pero dicen ¿A quién de ustedes Le encantan las mañaneras? Después de esta pausa Volvemos con la respuesta Vamos y regresamos Escucha todas las mañanas A la una de la tarde Máximas Going Back Música programada De dos a seis El Drive Time Show En busca de un jangueo Hola, soy Diego Diez Y te invito a escucharme De seis a diez Y a las diez de la noche Activamos el automático Con música sin parar Hasta las seis de la mañana Todo esto en Máxima Noventa y nueve punto uno Tiene preguntas sobre Medicare Mi nombre es José Pillado Soy un agente de seguros Independiente en el área Del condado de Santa Cruz Yo podré contestar sus preguntas Sobre Medicare Cómo funcionan los costos Los suplementos de Medicare Los planes de medicamentos Con recetas O parte de Medicare Vantage O los planes de ventaja De Medicare Para los que califiquen En un plan de necesidades especiales Pueden tener derecho A recibir beneficios adicionales Como dental y visual Quiere saber si el Estado Puede ayudarle a pagar La prima de la parte B O los copavos Que no cubre su plan de Medicare Llámeme a mi celular de trabajo Área quinientos veinte Dos veintitrés Sesenta y nueve noventa y tres Mi nombre es José Pillado Si tiene preguntas O para una cita Por favor llame Al quinientos veinte Dos veintitrés Sesenta y nueve noventa y tres Yo le ayudaría a escoger El plan adecuado para usted Yo puedo ser su representante local You have important reasons To stay healthy Your family Your work Your favorite hobbies If you have prediabetes You can make healthy changes And prevent type 2 diabetes In Mariposa's Prevent T2 Lifestyle Change Program A trained lifestyle coach Will help you And a group of people like you Learn how to lose weight Become more physically active And reduce stress It works Find out how By calling 520-375-6050 And ask for Liliana Or Tatiana Todos tenemos razones importantes Para mantenernos saludables La familia El trabajo Nuestros planes a futuro Si usted tiene prediabetes Puede hacer cambios saludables Y así prevenir la diabetes tipo 2 Con el programa de cambios en el estilo de vida Y prevención de diabetes tipo 2 De la clínica Mariposa Usted contará con un coach certificado en estilo de vida Que te ayudará a ti y a un grupo de personas Que al igual que tú Quieren perder peso Ser más activos físicamente Y reducir el estrés El programa de cambios en el estilo de vida Mariposa funciona Para más información Habla al 520-375-6050 Y pregunta por Liliana O Tatiana Es tiempo de impuestos Es tiempo de aprovechar Para cambiar ese auto Que tantos dolores de cabeza te ha dado ¿Quieres un auto más amplio? Más moderno? Más cómodo? Más económico? Cualquiera que sea la razón Te esperamos en Croopers Nogales Sabemos que el mercado de los autos Está pasando por un periodo sin precedentes Y mientras nuestra competencia Sobre los precios por alimentario limitado Nosotros los estamos bajando En Croopers Respetamos el precio justo de los autos Y cuidamos tu bolsillo Especialmente el de nuestra comunidad Cuando usted compra en Croopers Nogales Usted está contribuyendo A que sus impuestos se queden Y trabajen localmente Apoyando a las escuelas Además de mejorar la infraestructura Y seguridad en nuestra ciudad Trabajamos con todo tipo de crédito ¿Buen crédito? ¿Mal crédito? ¿No tienes crédito? Permítanos ayudarlo ¿Tienes preguntas sobre el proceso de compra O intercambio de tu auto? Visítanos Nosotros podemos asesorarte Estamos ubicados en 1831 Al norte de la Gran Avenida En Nogales, Arizona A pocos metros Del cruce con Mariposa Para más información Comunícate al 522-8124-38 Somos tu agencia local Croopers Nogales Auto Center En Cocina La Ley Estamos celebrando nuestra reapertura Y el 29 aniversario Recuperando el concepto Que la pandemia nos robó Hasta la vista COVID Reabrimos nuestro comedor Para ofrecernos a nuestros clientes La mejor comida del área Que siempre hemos tenido En el mejor tiempo de espera Tienes poco tiempo para comer La ley ¿Quieres el mejor marisco Y los mejores tacos? La ley Incluso ahora Si eres vegano Vegetariano La ley O andas tan crudope Que prometiste no volverlo a hacer La ley Y si quieres desintoxicar A tus tóxicas Pues la ley también Pero si quieres levantarte A las cuatro de la tarde Pues no la friegues Tú lees, vato Abrimos todos los días De ocho a cuatro Cocina La Ley Crudólogos Desde mil novecientos noventa y tres K2CH Máxima noventa y nueve uno Su noticiero al máximo Dicen ¿A quién de ustedes le encantan las mañaneras? Dice el señor Castro Mayer Esa es la pregunta para todos nosotros ¿Para ti? ¿Te encantan las mañaneras? Pues para todos nos preguntan, ¿no? Sí, ¿Para a ti te encantan? A mí me encantan las mañaneras Pero no las de Obrador ¿A ti te encantan las mañaneras? No tanto como que me encantan Pero me gusta verlas O escucharlas Escucharlas Y verlas porque pues Y a usted No ha tenido el gusto Pero muy pronto lo haré Por eso le pedí al Betunca Me dé el link Es una promesa con documento Simplemente Este tipo político Otra vez me pidió la información Si ya le dije Nada más póngale mañaneras De mi compadre Hamblo Y punto De volada Así se hará También dice Es un honor estar con Obrador Sí señor Sí señor Dice Berenice Claro que sí Y aquí no se desmienta nadie Y pues Estamos de acuerdo Bueno Y le duela a quien le duela ¿No? Sí Efectivamente No pasa nada Pues que pueda pasar Ay pero aquí tenemos otro rollo Resulta Que en inmigración Donald Trump asegura Que presionó al gobierno mexicano Para poner soldados en la frontera Y felicitó al señor Andrés Manuel López Obrador En las mismas mañaneras El expresidente Acudió a un evento Para apoyar a un candidato Republicano al Senado Y dijo que ejerció presión Sobre el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Para contener la inmigración Y el presidente mexicano Ya se pronunció Al respecto ¿Y qué dijo? Con tu vernio ¿Será? ¿O qué? Pero Esto es lo que se está argumentando Pero a mí no me A mí Betún No lo pinta con esta brocha Bueno Ya estoy serio chaval Lo sé Pongan de serio Resulta que Estuvo felicitando el señor No encuentro la nota Donde el señor Donald Trump Está felicitando Al señor Andrés Manuel López Obrador Precisamente en una mañanera ¿Lo hace? Sí, 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 sí Oh, wow Entonces Siempre Se ha caracterizado El flamante Presidente de México El señor Andrés Manuel López Obrador Que con mucho respeto Yo menciono su nombre Que siempre ha tenido Cierta simpatía Con el señor Donald Trump Y cierta obediencia también ¿No? ¿Obediencia? Obediencia, sí A cara le dice chif Brinca y brinca A cara de chifla y chifla Canta y canta ¿Y qué pueda pasar? ¿Y qué? ¿A qué se deberá la obediencia? Ahí sí no tengo información Pero Al que le encanten las mañaneras Aquí no se desmiente a nadie A lo mejor le encantan las mañaneras también a Trump A mí me gustan las mañaneras Con mariachi No, esto va a ser tipo flamenco así, ¿no? A mí me gusta Y olé Claro Y las castañuelas Con mucha documentación Y con castañuelas No, no, no Mucha orquestación Qué difícil, ¿no? Las castañuelas No, hombre, qué difícil Hasta con los dedos de los pies Lo que se me hace difícil es tocar la coche Es bien difícil ¿Sabes tocar acordeón tú? Con el dedo de los pies, no ¿No? No, no, es bien difícil Porque no nomás es aplastar la tecla Sino que el jalón y el puchón Tienen mucho que ver Sí, sí es bueno para las jaladas No, señor Yo conozco a alguien No, lo que pasa es que también No nomás es tocar la cara, ¿no? No Sino que darle acá el tono Y usar también las mayores Y las bemoles Por ejemplo, una canción que canto yo Que... Ándele, a ver, ¿cuál? La duda Que es un re Es un re flat Normal Pero hay una ligera transformación A una séptima Que se convierte en novena O sea que viene prácticamente En números impares Sí, pero no Nones Nones Pero nomás que lo que pasa es que Como aplastes los bemoles De la... Del acordeón, ¿no? Sí Entonces Vamos Después de transportar A séptimas y novenas Nos vamos a un ritmo sincopado ¡Oh! Pero balseadito Dos por dos ¡Oh! Con una doble corchea Con un espacio Y transportarse a corcheas negras Lo bueno que esto de la música Es algo tan sencillo de entender, ¿verdad? Es sencillo Es un lenguaje tan fácil Es muy sencillo Universalmente comprensible Nomás le digo, maestro Re normal Re flat Con una transporterona séptima Que se convierte en novena Con un sincopadito Y después se torna un balseadito Dos por dos Con una doble corchea Silencio Y nos transportamos a corchea negra No, pero dos por dos Ya no vienes más Es el balseadito Sí, sí, sí Dos por dos Ya es dos por tres ¿Sí? Con espacio Y corchea doble Blanca Que no suena Y corchea negra Que sí suena Para que no se vea el racismo ¿No? Y suena bien Suena y suena bien Así de sencillito Suena como sonar A propósito Ya que estamos hablando De la música ¿Cuándo vamos a escuchar Una de esas canciones Que nos tiene acostumbrado La voz del propietario Te escuchas Bueno Es que me encontré Un materialito ahí Que no se puede tocar ahorita Porque ya sabes que no Pero ¿Cuándo va a ser la primicia? Creo que este próximo sábado ¿No? Este sábado Entonces tenemos garantizada La primicia De lanzamiento De la voz oficial Representante De Nogales, Arizona La voz fronteriza Vaya pues Fronteriza La voz mundial No sea tan Tan Claro Pero ¿Qué importancia tiene? ¿Qué, qué, qué? Tiene que darle crédito A sus orígenes allá Sí, pues En Argentina En la Bulgaria Ah, no, en Argentina Che ¿Cómo vas a En Argentina Olvidar Fíjate Fíjate Buenos días Amigochos Al máximo Yo Agustín Y nos saluda Un saludo Al amigo Agustín Y nos dice ¿Qué? ¿Qué dice el Betún? A toda la familia Agustín Un saludo Con mucho gusto Un saludo Máximo Claro que sí Y sigue, fíjate Siguen saliendo Comenta Qué bella Era esta jovencita ¿No? Me cautivó Sus Esa No sé Esa Sencillez Humildad Esa Timidez ¿No? De Baní Escobar La mezcla de violencia Impunidad Y machismo Que acabó en tragedia Mientras Samuel García Piensa que En un estado Se puede gobernar Pero Aquí Aquí hay algo más Que lo que sabemos Así es Así es Definitivamente Hay mucho más Sí Porque fíjate Que esta jovencita Es muy Es muy Es muy Gacho Voy a poner Aplicar la palabra Esa ¿No? Si me lo permiten Pensar que Ella andaba En En Movimientos Oscuros ¿No? Es muy gacho Debido a su A su A lo que ella Proyecta Proyecta ¿No? Es muy gacho Pero No me explico Que andaba haciendo ahí Y como la convencieron Que se fuera sola En un taxi Cuando iba con Unas amigas Y sabes una cosa Que la reconocieron Por su ropa Traía la misma ropa Quiere decir que Falleció el mismo día O 24 horas En un lapso De 24 horas Porque llevaba Un crucifijo Que Ella esperaba Que Ella Lleva al peligro ¿No? Porque ese crucifijo Es una muestra De que andaba Buscando apoyo Espiritual ¿A poco Si quiere decir Que cualquiera Que traiga una Crucecita Pues Respetando La Respetando La fe Que se practique ¿No? Claro Porque también Puedes decir Uno No, no, no Porque traes La Biblia Aquí Eso te va a proteger Sino que Se tiene que Respetar esa fe Al igual Como El que Practica La fe Católica Ellos se Basan en Crucificos Pero se Trabajó Vendiendo Biblias También Sí Pero no más Que por necesidad O sea Puede ser una persona Que no necesariamente Tenga la afición De leer En mi caso Yo no sé Por qué me sacaste A mí En mi caso Pues yo Andaba vendiendo Biblias En un diablito Entonces Y fue porque Al cuarto Quinto día No aguantaba El lomo Porque con piolas Me daban Tipo Eso que Un chamaco ¿Cómo se llama? Una mochila Una mochila Backpack Pero Pero a mí No más Me amarraban Con una piola Y me marcaba Mucho aquí Ah pues Sí Entonces Dije Ya sabe Que maestro Que ya no voy A poder Trabajar Laborar Aquí Porque mire Mi espalda Me dijo Te tengo La solución Aquí mismo Ya en un diablito Más biblias Y ahí voy Por las calles De Dios Por ahí en Texas Haciendo la lucha Por sobrevivir Qué ironía Irónico No pero en fin Eso no tiene La menor importancia Es simplemente Un flashback El Betún Le dio un giro Ahí ¿No? Un girillo Entonces dice Felicidades Al grupo privado Que está renovando El área del Downtown En la calle Morin Felicidades Nosotros estamos De acuerdo con ellos Y vamos a trabajar Pero volviendo Al relato De la muchacha Sí, sí, sí O sea que hay Una mezcla De violencia Impunidad Y machismo Que acabó En tragedia Pero en mi opinión Porque dicen Que piensa mal Y acertarás Esta jovencita Algo andaba Cocinando ¿No? ¿Usted qué sospecha Que pasó? Pienso que Llevaba un Un plan Con alguna persona Que le habló al oído Que le prometió Y como Ahorita las jovencitas Las jóvenes de hoy Sí Pero No quiero ofender a nadie ¿No? Ellas son muy independientes A la manera Como crecimos En nuestra juventud Nosotros Nosotros En mi caso Y en los demás casos Que yo conocí Muchos éramos aficionados Al deporte A la música Y éramos producto Del esfuerzo No del privilegio Y no teníamos Y no teníamos Una ambición De ser algo más Que lo que podíamos ¿No? Porque acuérdate Que el que no hace Cuando puede No lo logra Cuando quiere Y en este caso Pues pienso que Ella iba Tenía Un doble plan Salir con sus amigas Como un Voy con mis amigas Pero el plan Era otro Porque se aparta Del grupo Y no quiso Que la llevaran Aunque las otras Ofrecieron a llevarla Ahí está el detalle Ahí es donde está Y les dijo Yo voy con alguien De confianza Ahí está el detalle Y eso es Lo que hace Sospechar Y el padre Pues ya sabes Como todos padres Pensamos Que nuestros hijos Son unos ejemplos Y lo que nos muestran A nosotros Es algo que En la calle Es diferente Y eso no es Ninguna novedad Y no lo hago Con el afán De ofenciar a nadie Porque respeto mucho Las conductas Pero su teoría Está muy interesante Me parece creíble ¿No? Pues es que me interesó Mucho Más lógico Me interesó mucho Cuando veo la foto De esta jovencita Porque la muerte de ella Es la radiografía Perfecta De un país destrozado Desde el principio Hasta el fin De que donde el espanto No tiene límites Ya están Etiquetando A Al país de México Como un Un cementerio Clandestino Debido a que Hasta este momento Apenas no terminó Acaba el mes de abril Ya van ¿Cuántas hijas? 600 ¿No? No, no O 300 muertes Por mes Sí, equivalente Como a 300 mil muertes 400 mil muertes Van Del año Del año No, en lo que va de este mes De este año Pero dijo un número así De 300 a 600 muertes Al día Al día son Creo que vendían Creo que vendían De un país violentamente Un país de la fiscalía Un país de la fiscalía de Nuevo León Cuya explicación De los hechos Ha provocado Una absoluta indignación Según las autoridades De Sanín Tentó volver a la quinta Donde se realizaba La fiesta Que había asistido Y luego cayó en la cisterna del hotel Nueva Castilla, donde su cuerpo fue encontrado, y esa no se la come ni el betún, te voy a decir por qué, porque no tenía ningún motivo de ese salido y cómo iba a volver, cuando esa carretera la llaman la carretera de la muerte y el hotel es del Pay Per View, donde ahí entras y sales y también nos mencionaban en los comentarios que la policía quedaba a dos cuadras claro, ahí estaba y empezaron con el paro de que los dones, drones y que perros y motos y bicicletas y doscientos agentes andaban ahí y ahí estaba, ahí estaba y ahí estaba ¿qué te pasa Betún? ¿qué le pasa señor Félix? parecen chamacos mucha imaginación no señor digo para hacer ese cuadro para sacar eso, es que no necesitas más que tener dos dedos de frente y usted tiene tres algunos algunos, mira ¿quién te hacía así Betún? ¿quién me hacía así? ay don Betún ¿quién me hacía así oiga? todos los que iban desechando para acá no, definitivamente esto es algo muy doloroso donde al contrario la violencia y la impunidad vive en su apogado absoluto y que nadie está salvo madres, abuelas están extremadamente preocupadas inclusive el padre de esta jovencita le dijo no salgas hija entonces ella caso omiso debe haberle dolido mucho 12 con 47 ya tenemos una llamada telefónica buenas tardes buenas tardes señores mucho tiempo que no nos saludaba pero el gusto siempre está aquí y los escucho gracias y este día sobre el comentario que está haciendo el señor Félix pues al parecer ya este fue detective analizó la escena del crimen y este y dictaminó de que fue en el superinterio la mayor culpa de esta muchacha la pena de que existan este tipo de comentarios al público porque no es justo para la niña que se acaba de morir ni para la familia ese es mi comentario buen día muchísimas gracias o sea que dijo que había culpa de la muchachita si es lo que yo le entendí no si pues yo no quería mencionar esa palabra porque se me hace injusto no pero nadie tiene la facultad para quitar privar de la vida a una a un ser humano no importa no vamos a hablar de culpabilidades porque quizás si tenía sus inquietudes o debido a su corta edad o de inexperiencia y confió en alguien y mira lo que se dio terminó en tragedia porque ya no quedan dudas de que todo el proceso está manchado del machismo que correa en México acoso revictimización opacidad y la violencia desenfrenada que llevó a descubrir los cinco cada vez antes de encontrar a ella o sea andaban buscando el violín y encontraron al violón si yo estoy de acuerdo totalmente con el comentario de esta persona que acaba de hablar totalmente estoy con usted señor en qué aspecto pues en el en el comentario que hizo en el comentario que acaba de hacer ella dijo que era culpable no en parte pues ella se llevó a esa situación no si ella misma porque ninguna otra otras personas se hubieran quedado en su casa se hubieran quedado con sus amigas claro porque si se supone que uno va a una fiesta o sale con unas amigas pues busca su seguridad estando con esas personas que confían pero repito si alguien le habló al oído ahí es donde ella cometió el el mal paso claro luego otra llamada telefónica pero eso es para la oficina la oficina eso es para el número mágico para el pumpkin pie el pumpkin pie o sea que no sé pero para mí es muy difícil culpar juzgarla juzgarla porque no tengo la facultad moral para hacerlo pero si llego a mis conclusiones de que fue una complicidad de fue participar un más de dos o tres aquí y ella pues no sé qué tan inocente sería pero hay otro detalle aquí que por ejemplo hay hay jovencitas que dicen ok yo puedo buscarme un sugar daddy pero que me proporcione una ayuda financiera para yo ponerme aquí ponerme acá o quitarme allá una vez que logran el propósito palo aquel y y eso ¿no? sí pero son son pensamientos muy distintos como estaba hablando al principio que en la en la juventud de uno en la cuando pasas de niño joven la pubertad la pubertad desde que después pasas a ser chupentud desde eran otros los pensamientos ¿no? uno quería ser deportista uno quería ser músico y y no nos basábamos más que en el esfuerzo de lograr por ejemplo mi primer micrófono me costó cuatro dólares a mí es un bitoquito de este tamaño que no me podía mover tenía que estar ahí y si me movía de un lado era una chillona una bitona o sea que tenía que estar ahí prácticamente como recitando ¿no? mira Betún ya empezó el Betún y su la hora son las doce con cincuenta y uno ya nos vamos a despedir hombre bueno ya con esta las dejo lo hizo reiteradamente y con lujo de descaro pero su su cinismo fue tomado de la ligera se refieren a Samuel García a la cabeza que viene siendo el gobernador y ahí es donde yo te digo Betún que hay felino en cautiverio usted dice eso señor que bueno entonces eso de parte de quien tiene esa información ah segmento auspiciado por Nation White Beach que sirve Arizona ha estado Arizona por más de treinta y cinco años y ahora no es diferente usted y su familia pueden sentirse seguros con una visita a sus oficinas sabiendo que han revisado cada paso de su visita pensando en su seguridad en sus empleados brindándoles el servicio de la vista que usted necesita de una manera segura en estos tiempos y en otros también si tiene alguna pregunta comuníquese con su oficina local o llame directamente al uno ochocientos iCare o visite nuestro sitio web NationWebVision.com saludamos a NationWebVision aquí en Hogares Arizona ubicados en el doscientos cuatro West Mariposa Road suite veinticuatro número de teléfono apúntelo área cinco veinte dos ocho siete treinta y dos treinta y tres están para servirles y mientras trabajan día a día escuchan la programación de máxima noventa y nueve uno el staff de NationWebVision consiste en la manager Susan Maya más un asistente Norma Normita yo le digo Normita porque es muy amable y saca de Lini, Boni, Yesenia ahí están visítelos y díganles que quieren unos lentes como los que trae un tal Oscar Omar y que pueda pasar igual como en las grandes ciudades también tienen lentes oscuros claro esto claro no Betún claro y tú sabes muy bien sí yo sé y tú también para estar a la moda y yo también en We or No todos sabemos We are the world We or No aquí dice la raza dice Nogales vote el dos de agosto por la persona indicada para alcalde y regidores evite votar porque no merece ese puesto aquí no se desmienta nadie Betún nos vamos claro que sí ya nos vamos amigos nuestros les dejo una una preguntita así nomás dígame usted cuál es según su criterio la mitad de cinco más cinco eso me lo conté esta mañana si gusta o sí ahorita no hay tiempo gracias amigos nuestros faltan siete minutos para la una de la tarde gracias por su asistencia gracias por acompañarnos el día de mañana nuevamente en este su noticiero al máximo y mientras tanto les digo como todos los días pórtese bien nada nos cuesta pórtese bien y no se pandee y se pandea pandee ese bien no a medias son las doce con cincuenta y cuatro ya nos despedimos gracias por su sintonía estaremos el día de mañana si Dios lo permite nuevamente a las diez en punto para traerles la información que a usted le gusta pero no lo vamos a dejar abandonados nunca mentes damas y caballeros nos despedimos pero no se quedan desamparados en su totalidad porque se quedan con la mejor música de los setentas ochentas y noventa máximas going back después drive time show Diego Díaz tipo siete lo recibe con un cargamento musical romántico con su gustado programa amor al máximo se oprime el automático tenemos muchas sorpresas para ustedes y si el altísimo lo permite aquí estaremos nosotros el día de mañana por su atención gracias y chao escucha todas las mañanas de lunes a viernes